Música Las ideas de Manuela Carmena para mantener limpio Madrid. Universitarios Barrenderos. Para que se den cuenta de lo que es barrer y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones y milares. Tiene mucha obsesión la alcaldesa por estos temas. Primero dijo que las madres y los padres en los colegios... ...que en lugar de tener contratos integrales para la limpieza de los institutos y los colegios sean cooperativas de madres. ¿Ahora quiere que limpien los exteriores? Esta noche continúan los líos de Carmena en El Cascabel. Ser ustedes bienvenidos a El Cascabel en TCTV. Muy buena noche. Ya ven, es la última ocurrencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que los universitarios barran la ciudad limpia en Madrid en definitiva. De ocurrencia y ocurrencia y tiro porque me toca. En esto consiste el juego de la hoca que se traen Carmena y sus podemitas desde que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid. Se antes apeló al espíritu de las amas de casa para limpiar las guarderías. Ahora hace lo propio pero con los universitarios. Está obsesionada con mandar al paro a los trabajadores de las empresas de limpieza de Madrid. Como ha hecho, por ejemplo, con esos 140 trabajadores de una de las terrazas más elegantes de la capital de España... ...que decidió cerrar ayer sin importarle las consecuencias que eso conllevaba. Uno de los propietarios de esa terraza, Ransés, terraza-restaurante, de Consurada, va a visitar esta noche El Cascabel. Y hablaremos con él de este asunto. También nos acompaña, por ejemplo, el sociólogo experto en demoscopia, Narciso Michavila, para comentar los pros y contras... ...por el hecho de que sea la primera vez en nuestro país que votemos en unas generales en vísperas de la Navidad. Ahora, ¿favorece esto la participación? ¿Favorece el espíritu navideño esa participación electoral? ¿Favorece a sí mismo, por ejemplo, al gobierno el voto en víspera de días de intenso consumo y de ambiente fraterno, familiar, relajado? Así que le preguntaremos a Narciso Michavila sobre este particular. Antes voy a presentarles a los contreturios, que ya me acompañan esta noche de viernes aquí en El Cascabel... ...con Isabel San Sebastián. Buenas noches, Isabel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tema interesante que vamos a comentar, ¿eh? Día apasionante. Día apasionante. Digo que este año los políticos, en vez de pedirnos el voto, nos van a pedir el aguinaldo. El aguinaldo. El aguinaldo, sí. Oye, con que alguno no nos prometa que nos va a tocar el gordo, ya me conformo. Porque en la campaña electoral, fíjate, si pueden prometer hasta el gordo, el gordo va a ser... Bueno, el gordo es el 22, nos pueden prometer que nos va a tocar el niño. Sí, sí, el gordo también. El día 20 votas y el 22, los niños de San Luis Alfonso cantan el gordo. Federico Camero, buenas noches. Muy buenas noches. Yo pensé que van a ser universitarios y van a la universidad a estudiar, pero ya se ve que no. Ah, no. Que van a limpiar calles. Esa es una alternativa que se llama, ¿eh? Una alternativa muy socialcomunista. No sé, yo creo que es muy bolchevique eso. De enviar a los... Es muy cubano. De entrada... Es muy chino, muy de la revolución cultural china. Sí, con los que se corta... El libro rojo de Mao, Revolución Cultural, eso es. O Pamboyas, los C.M. rojos, ese tipo de cosas, sí. Buenos días, Antonio. Yo estoy contenta con que la Audiencia Nacional haya enmendado la plana al juez Pedraz y Zapata vaya a declarar. Sí, sí, es uno de los presuntos que... Tiene que ir a declarar como un... Bueno, pues como un presunto autor de un delito... Injurias a las que se van a hacer lo mismo. Efectivamente, entendiendo por víctimas de ETA a un colectivo y no como en un primer momento quería defender Pedraz, que era a Irene Vida. ¿Pero si eso tiene recorrido la Audiencia Nacional o va a quedar en agua de borra? Bueno, vamos a ver. Es ese humor negro que tanto augura él como defensa. Vamos a ver si realmente tiene un sustento y un razonamiento jurídico adecuado. Contenta en todo caso porque el recurso de apelación a entender que era del Ministerio Fiscal y bueno, y veremos si ese humor negro lo tiene también cuando declara ante Pedraz. Muy bien. Alfonso Merlo, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Bienvenido. Gracias. La verdad es que yo creo que la señora Carmena de verdad no sabe el tiempo libre que tiene un joven que está estudiando para ser ingeniero de telecomunicaciones o ingeniero agrónomo. Yo propongo una cosa. Como me da la impresión de que la señora Carmena cree que los estudiantes van un rato a la universidad y luego pueden dedicarse a Barrera y tal, vamos a poner en una balanza, en un platillo el tiempo libre que tienen los estudiantes españoles, universitarios y en otro, los que tienen algunos de sus concejales. Porque a lo mejor si tienen mucho tiempo algunos de sus concejales se podrían dedicar también a limpiar las calles. A darle a la escoba. Y luego te daré alguna... Y cantar como los sirex. Luego te daré alguna información en relación a... que me acaba de llegar al tema de las terrazas, que no es ninguna broma ni es un asunto de la terraza Ransés de la Puerta de Alcalá. Luego te daré alguna información que me acaba de llegar. Vamos a comentar con uno de sus socios y propietarios, Jovet, que nos va a acompañar enseguida. Insisto, el cierre porque se produce... son 140 trabajadores los que tiene esa terraza. Han sugerido, insinuado compañeros de la Sexta, que, claro, el PP tenía mucho interés en que siguiera abierta esa terraza porque son muy amigos de los dueños. Oiga usted, ¿es delito ser amigo del propietario de un restaurante o de una terraza? No sé qué relación causa-efecto hay entre cerrar esa terraza. Pero luego bien que iban ellos a conseguir... Pero déjame que te avance... Quiero entender lo que hay detrás de esa mala leche. Déjame que te avance una cosa. A quienes dicen que aquí eran amigos del PP, etcétera, y esto, pues había que cerrarles la terraza, a ver qué argumentos se les ocurre para justificar lo que dicen otros 13 propietarios de negocios con terraza, etcétera, que denuncian también acoso por parte del actual equipo de gobierno de Manuela Carmena. Estos otros 13, a lo mejor son los 13 también amigos del PP, y para poner una terraza en Madrid a lo mejor tienen que ser amigos del PP. A ver qué se les ocurre. A ver qué se les ocurre porque hay unos datos que son inquietantes. Sí, hombre, claro que sé por dónde van, pero tienen que ponerlos... Para justificar el cierre. No, que pongan los papeles encima de la mesa. Porque por dónde van, no lo quieren decir porque no tienen ninguna prueba, porque no la hay. O sea, a ver si va a ser la causa del cierre de la terraza en cuestión, que es que su propietario es amigo de un concejal del Partido Popular. Pero cuando pasa con este tipo de cristales... Pero si van a tomar copas ellos, Antonio, si van a tomar ellos copas allí. Están hablando como yo, pero no se atreven a decirlo, ¿vale? Entonces, ni lo acusa y pon papeles encima de la mesa si tienes alguna prueba. Y no vayas de boquilla a decir una cosa que no es verdad. Luego hablamos con Llobet, a ver qué nos dice el señor Llobet sobre ese particular. Cristina Llobeti, buenas noches también a ti. Buenas noches, yo os aconsejo que paséis por la Plaza de Acibeles, yo por la Puerta de la Independencia, la Puerta del Cala, yo paso todos los días, y efectivamente Ransés ha tomado mucho más espacio que Capuchino y que la otra. Es decir, las otras no han sido, no les han levantado el permiso, pero es que Ransés se había avanzado sobre el terreno de los transeúntes. Y la verdad es que no hay más que ir allí y verlo. Pero tú crees que esa es la solución. No lo sé, no lo sé, pero yo os recomiendo que vayáis y lo miréis. Pero yo sí que quería decirte algo, Antonio, sobre lo de Manuela Carmena. A mí no me parece ninguna tontería. A mí me parece que Manuela Carmena lo que ha dicho es, vamos a estudiarlo. Y no estaría de más decirles a los jóvenes, sobre todo los del botellón, un planteamiento pedagógico para que sepan y aprendan que no hay que tirarlo todo al suelo, que hay que echarlo en las papeleras y que recogerlo cuesta mucho trabajo. Entonces ella es su estilo, además, pedagógico y decir, bueno, pues tiene que cambiar el comportamiento. Y probablemente lo del botellón antes no existía. O sea, yo recuerdo que antes no salían esas masas de basura, esas cantidades de porquería, que salen cada vez que hay un botellón. Eso es disparatar. Pero llevamos 20 años de botellón, por lo menos. Bueno, 20 años, pero te estoy hablando de hace 40, Antonio, hace 40. Pero es que no es solo los botellones, que limpie toda la porquería. Pero perdona, a lo que voy es que a mí me parece que Manuela Carmena lo que ha venido a decir es algo que está reflexionando, o sea, reflexionando en alto. Pues puede ser una ocurrencia, llámale ocurrencia, llámale como quieras. Pero está reflexionando sobre algo que podíamos reflexionar todos. Cristina, ¿en qué país se genera? ¿Cómo se calman los estudiantes a barrer las calles? Dime uno solo. Bueno, bueno, puede no haber ninguno, pero aunque en el vecino de Mahoy en la Camboria de Isabel, pero puede ser, no, puede ser el primero. Puede ser el primero que digan. En tener el honor de mandar a sus estudiantes a barrer las calles, bueno, hace dos horas a la semana, a nadie se muere por hacer dos horas a la semana de vacina. Un momentito, luego vamos a debatir sobre esto porque tendremos tiempo para... Y efectivamente, vamos a ver, esto tiene una motivación que es el estado lamentable en el que dejan aquellos que participan en este tipo de botellones las zonas de la copa. Y es verdad que es un auténtico estercolero, se convierte. Pero bueno, es en Madrid, es Granada, lo he visto en Granada, en Sevilla, en Barcelona, más que pedirles que barran o que limpian, lo que hay que exigirles es que no les suficien. Y si hubiera una normativa municipal... A ver qué lo dice el alcalde de Soto del Real. Juan Lovato. Buenas noches, alcalde. ¿Hay una normativa municipal que impide que haya botellón, primero, dos, que además dejen hecho, es un basurero el lugar donde se celebran este tipo de acontecimientos? Normativa municipal y autonómica, el botellón en la Comunidad de Madrid tiene la regulación que tiene y en todo caso yo creo que es un problema que hay que ver desde varios puntos de vista. Primero, esta medida no es tan novedosa como parece hoy en esta mesa. Esta medida se hace en muchos lugares y con muchos gobiernos conservadores y progresistas. Se ha llevado siempre colegios a recoger parques, jóvenes a recoger el campo, o sea, no es una medida novedosa. Ahora, el detalle que tenga en sí, pues hombre, y la forma que la ha presentado la alcaldesa, en fin, yo creo que se puede detallar, concretar y que ese sistema que ella quiere hacer educativo y cultural se debe definir muy bien y ser una cosa, no sé si anecdótica, pero bueno, con ese fin cultural y educativo, pero no de una forma general. Pero vamos a ver, es que son las penas en beneficio de la comunidad, que son las poderes tan juegas. Estoy diciendo que esto se está haciendo con gobiernos conservadores en muchísimos sitios como cuestión pedagógica y educativa, no pasa nada. El tema es hacerlo con un fin claro pedagógico, no para ahorrarnos la contrata de la basura ni de recogida de viales, etc. Ahora, también hay que ser consciente del coste que tiene la limpieza de los viales. Y yo creo que esa cultura, esa pedagogía sobre la necesidad de llevar a cabo gasto por parte de ayuntamientos es fundamental en este país. Un joven no sabe cuánto cuesta una papelera que le da una patada y la rompe, cuánto cuesta un banco que le arrancan una... Eso en este país no existe, esa cultura, esa pedagogía. Pero vamos a ver, Juan, si a mí eso me parece muy bien, pero ¿por qué no se aplica la normativa municipal o comunitaria de la comunidad de este caso, no de Europa? ¿Por qué no se multa? Mira, vamos a ver, ayer en París, París, eh, gobierno socialista, por cierto, de una alcaldesa a la que le tenemos cierto cariño. Yo le tengo cierto cariño a la señora Hidalgo, ¿eh? Socialista. Y el primer ministro a mí me cae fantástico, y se llama Emanuel Valls, y además de ancestros españoles y catalanes para más señas. Pues te digo una cosa, normativa municipal, colilla que se tira al suelo, 68 euros de multa. Pues muy bien. Y seguro que lo van a aplicar. Absolutamente de acuerdo. No es más fácil decirle a los señores que van al botellón, decirle, a mí no me deja usted esto hecho un vaso. Que existe, y orinar en la calle, y tirar una colilla en la calle, si usted cobra un lugar para hacer un botellodromo, o un botellodromo, para hacer botellodromo, si los que dejen esto hecho como los... O sea, se les denuncia, mándase a la policía y está, y denuncie y cobran. Esa normativa ya la hizo a la botella. Pero una cosa es la cuestión pedagógica, que efectivamente a mí me parece muy bien, que a unos niños de un colegio se les lleve un día a un parque a recoger papeles para que aprendan que hay que cuidar el entorno. Y que hay que ser limpio, y que hay que ser limpio. En eso yo creo que nadie va a estar en desacuerdo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que de pronto el alcalde de una ciudad, me da igual de donde sea, decida que los universitarios se tienen que dedicar... Esto en el primer mundo no se le puede ocurrir a nadie. De una manera regular. Esto no se le puede ocurrir a nadie. Anunciar las calles. El problema es que este ayuntamiento se pasa la vida anunciando cosas que va a analizar, que va a estudiar, y llevan cuatro meses sin hacer nada. Hombre, llevan todavía poco tiempo. Bueno, señores, que vamos a debatir sobre esto. Vamos a comentar, y tendremos invitados, y oiremos además a los universitarios. Y bueno, que Juaná se habla menos y hace más. A propósito de este asunto, que nosotros calificamos de ocurrencia sin duda, y que motiva nuestro barómetro. Pero ya no solo por lo que pasa en Madrid, también por lo que pasa en Barcelona, donde se están perdiendo muchos millones de inversión por la ocurrencia de la señora Colau, de la llamada moratoria turística, entre otras cosas. Eso ha alejado al inversor de Barcelona, inversor desde el punto de vista turístico. O por ejemplo en Zaragoza, donde, bueno, inopinadamente te cambian el nombre de uno de los pabellones emblemáticos de este país, puesto que se han jugado finales de la Copa del Rey de Baloncesto, grandes partidos de liga, y toda la vida del señor era conocido como el pabellón Príncipe Felipe. Llega a Santisteve, el alegre y combativo alcalde de Zaragoza, este que bailó una jota aragonesa el día de su investidura, poco menos, y dice que cambian el nombre. Esto de Felipe es monárquico, yo soy republicano. Venga, ponemos el nombre del entrenador local de baloncesto. El Pepe recurre, hay una decisión de la justicia, una juez que dicen que cautelarmente se suspenda el borrado, y este aquí que los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza ayer se pasaron por el foro de sus caprichos la decisión judicial y efectivamente suprimieron, borraron el nombre de pabellón Príncipe Felipe. Vamos a ver cómo está ese asunto, luego hablaremos con los que recurrieron lógicamente a la decisión. Pero antes veamos cómo está, o qué barómetro, más que ver cómo está, qué barómetro nos plantea Andrea Tejada a propósito de todo esto. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestros invitados, también a nuestros contertulios, y por supuesto a ustedes que están del otro lado de la pantalla de 13TV. Bueno, como contabas tú, uno de los temas que vuelven a ser titulares es el gobierno de Podemos. Y la pregunta que formulamos en el día de hoy tiene que ver con ello. Si ustedes creen que ciudades como Barcelona, Zaragoza o Madrid pueden salir perdiendo si gobiernan los Podemitas. Bueno, ustedes saben que pueden participar a partir de ya mismo hasta las 12 y cuarto, a través de nuestra red social de Twitter, arrobaelcascabel13TV, y también a través de nuestras líneas telefónicas que a partir de ahora ya comienzan a abrirse. Números de teléfono, apunten el 905-85-5001. Si ustedes están a favor y si están en contra, pues terminado en 02. Muy bien, gracias Andrea. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Bueno, son las 10 y 20 minutos de la noche. Muy buenas noches a Narciso Michavila. Buenas noches. Que es presidente de GAS III, Gabinete de Análisis Demoscópico III, ¿verdad? Así es. Enhorabuena además porque la encuesta que hicisteis para COPE el domingo, la que se hace al cierre del colegio electoral, la clavasteis en Cataluña el otro día. Sí, sí. Además es ahí que decirlo y el mérito del equipo, ¿eh? Porque, claro, una cosa es decir qué va a pasar dentro de siete días, la ley electoral española no nos permite en la última semana publicar, y otra cosa es decir a las ocho en punto lo que se va a recontar luego. Y ahí clavasteis el resultado que las urnas deparon en esas elecciones catalanas. Bueno, elecciones el día 20 de diciembre. Es la primera vez que vamos a votar en víspera de la Navidad. Que yo sepa, en este país, bueno, nosotros hablamos de nuestra reciente historia democrática, pero me imagino que antes tampoco se celebró ninguna elección en vísperas navideñas. Y la legislatura más larga también, del 77 hasta aquí. Así es. Bueno, ¿qué pros tiene el votar un 20 de diciembre, víspera de la Navidad, víspera del sorteo del gordo, en fin, días de consumo, de paga extra, de ambiente fraterno, familiar muy agradable, de buen rollito, ¿eso qué? ¿Eso cómo se traduce? A ver, es la primera vez que acudiremos a las urnas en unas elecciones de cualquier tipo. Sin embargo, referéndum ha habido tres en diciembre. Bueno, el 6 de diciembre es Constitución, claro. Entre otros. Y luego el 5 de diciembre es la reforma. Eso lo recuerdo yo, en el 77. Así es. Por algunos ya tenemos más mili que el carnero de la legión. Y luego el primer referéndum de Andalucía en el 80 fue en diciembre también. ¿Por qué se suelen buscar en diciembre, en febrero, los referéndums? Para garantizarse máxima participación. Por lo tanto, sabemos que en diciembre, si lo hemos visto en septiembre, el otro día en Cataluña, participación histórica, las elecciones de diciembre van a ser de participación histórica. La gente no se va, está en su hogar, en casa. No, se irán a casa. Por eso digo que están en sus lugares de residencia. Y otros, no, no, no. Si fuera el 13 todavía estarían. El 20, sin embargo, ya hay vacaciones escolares y muchas familias se reunirán en el pueblo. ¿No votarán por correo? No, votarán por correo. ¿Sí? Con lo cual, yo sugiero que a correo se amplíe la plantilla porque nos vamos a récord histórico de solicitudes de voto por correo. Yo pensaba que eso podía ser un hándicap. No. El hecho de que haya gente que efectivamente se desplace en esos días y no vaya a su lugar de residencia, o sea, que no esté en su lugar de residencia habitual, donde está empadronado y censado. Hay tales ganas de votar, si es que lo hemos visto el otro día en Cataluña, o sea, es que cuatro millones de catalanes votando, cuatro millones, cien mil, no lo hemos visto nunca. Y en estas elecciones va a suceder exactamente lo mismo. Va a haber récord histórico de participación. Récord histórico. ¿Y a quién va a beneficiar eso? El récord, o sea, el que haya mucha participación, primero no va a beneficiar a los institutos, que lo tenemos más fácil para acertar. ¿Ah, sí? Sí, porque el gran problema es precisamente cuando de repente se te queda una parte en casa y no sabes qué parte es. ¿Estás usando por ahí un teléfono permanentemente? ¿Podéis apagarlo, por favor? ¿Es el tuyo, Merlo? Quizás sí. Dale, dale, un. Quizás sí. No, sí pega un toque. Y por lo tanto será más fácil cuando las urnas están llenas, que es lo que nos ha pasado en Cataluña. No ha habido sorpresas, ¿no? Y luego, por partidos, pues por un lado acudirá mucho joven a votar y también mucha gente que tradicionalmente no votaba porque pensaban que eso de votar era para gente con corbata. Pero ahora ven que hay políticos también como de la CUP o Podemos que no llevan corbata, que van de camiseta. Y se andan. Que acudan, que sandalias, y acuden a votar. Pero sobre todo también al voto moderado. Cuando hay menos participación es porque el voto moderado de centro se queda en casa. Y sin embargo, y lo hemos visto en Cataluña, cuando acude todo el mundo a votar es que el voto moderado también acude a votar. Por lo tanto, los dos partidos grandes y el que está en el medio ahora mismo que es Ciudadanos, pues se van a ver beneficiados. ¿Y el gobierno tiene algún plus de añadido, de favor por el hecho de que haya aguantado hasta el final de la legislatura con la esperanza de que en diciembre los datos económicos sean mejores que ahora? ¿Juega a su favor? Ese factor puede determinar un resultado. Un resultado concreta del 20, con las luces de Navidad, con ya la lotería de Navidad cerca y tal. Pero juega a favor del gobierno el haber prolongado primero, que podrá poner en valor que el gobierno anterior fue el primero que no fue capaz de terminar la legislatura y el propio Zapatero, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando anuncia en julio que tiene que adelantar elecciones y no irse a marzo de 2012, sino convocarlas el 20 de noviembre. Lo que dice literalmente es, tengo que convocar elecciones para que un nuevo gobierno pueda embridar la economía española y controlar el déficit. Y por lo tanto un nuevo gobierno que sea capaz de hacer unos presupuestos que nos saquen del agujero. Ahí este gobierno podrá decir, yo no he necesitado tener que adelantar, es más, me voy a las elecciones dejando los deberes hechos con unos presupuestos que ya le hubiera gustado haber podido hacer a Rodríguez Zapatero hace cuatro años. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es sensación de estabilidad. Es decir, he sido capaz de aprobar y de estar gobernando hasta el último minuto. Los países que han salido de la crisis rápidamente son los que han tenido estabilidad. Y de hecho en España hemos tenido un crecimiento del empleo interanual impresionante hasta mayo. Desde mayo se sigue creando empleo pero hemos perdido un poco de fuelle. Y los datos de hoy de octubre son esperanzadores porque da la sensación de que la incertidumbre que hubo después de las elecciones de mayo se disipan un poco. Y volvemos de nuevo... Los datos de hoy del paro que hemos conocido del mes de septiembre, ¿te refieres? Sí. Son buenos en términos interanuales y son mejores que los que hemos ido conociendo estos meses desde mayo hasta ahora mismo. Y por lo tanto también, si 2011 fue un año desastroso para el empleo, este lo está siendo bueno. Cada mes que pasa el gobierno puede decir, si me comparo con la herencia que recibí, estoy mucho mejor que cuando cogí el gobierno. Por lo tanto, si Rajoy hubiera podido, habría alargado meses, pero la ley no se lo permite. Ayer decía Rajoy que si pudiera seguir gobernando, una legislatura más, cuatro años de legislatura, se podrían crear dos millones de pesos de trabajo a razón de 500.000 por año. En función de las reformas pendientes, etc. Hoy hemos conocido que Standard & Poor's, que es una de las grandes agencias de calificación de riesgo, ha subido la nota de España precisamente a un aprobado alto con perspectiva estable gracias a la marcha de la economía española, que habla de un crecimiento nominal cercano al 4% en los próximos años y también a las reformas que se han hecho. Y es que la prima de riesgo, que nos parece un concepto, porque son tantos miles de millones los que se pagan en intereses, que se nos escapa a todos. Pero es que al final el ahorro que está teniendo España por precisamente el haber recuperado la confianza ante los mercados, que era justo lo que buscó Zapatero cuando tuvo que adelantar elecciones, es lo que permite que ahora el gobierno en estos presupuestos, pues esté, algunos la acusan de iluso, pero que esté aumentando un 6% el ritmo de ingresos tributarios y por lo tanto todo eso poder estar destinándolo ahora mismo a becas. Y a pagar a los funcionarios, por ejemplo, la paga extra. A devolverle a los funcionarios la paga extra, etc., etc. Cosa que hace cuatro años les tuvo que seguir gustando. Tengo un momento, Isabel y Federico, hacemos una pausa y seguimos hablando con la decisión de Sevilla. Además nos va a poner al corriente de cómo está ahora mismo la situación desde el punto de vista de las encuestas, teniendo en cuenta que las elecciones catalanas se celebraron hace cinco días, cómo influye eso en el estado del voto, cinco días después, si Ciudadanos puede seguir subiendo, ya subido lógicamente, y si se puede desinflar en cualquier momento o no, en detrimento o en favor de PP, PSOE. De eso hablamos enseguida. Hasta ahora mismo. Bueno, pues sí, hablaremos de ese asunto y también comentaremos, por ejemplo, el polémico cierre de una terraza conocida de la capital de España ayer, concretamente con uno de sus propietarios, socio fundador, Jorge Llobet. Son 140 personas las que trabajan. Trabajaban o trabajan en esa terraza. Espero que nos cuente los motivos por los cuales el ayuntamiento ha decidido clasurarla y que va a ser del futuro de estas personas que podrían quedar en el paro. Hablaremos con Llobet enseguida. Pero antes seguimos con Narciso Michavila. A ver, ¿qué queréis preguntarle? No, pregunta tú, Federico. Vale, yo, Polio Narciso, estaba hablando de cara a diciembre de la situación económica y de que evidentemente ese es lo que, digamos, el gobierno más puede ofrecer o puede presentar como logro a los ciudadanos. Sin embargo, la realidad es que los últimos encuentros electorales, eso no le ha servido de mucho al gobierno. Y lo más reciente ha sido Cataluña, donde el Partido Popular ha tenido un resultado francamente malo con respecto a lo que se podía prever. Y mi temor es primero que eso, efectivamente no tengo, mi temor o mis sensaciones es que eso no va a tener tanta influencia como parece y que sin embargo de aquí a diciembre pueda ocurrirle al PP, no sé, que aparezcan más cosas por ahí o que se filtre en sumario. Y eso le pueda perjudicar o hacer más daño a sus bases electorales. A ver, el escenario está súper abierto y venimos avisándolo desde hace tiempo. No solo en España, este domingo hay elecciones en Portugal y hasta antes del verano claramente ganaba la oposición socialista y sin embargo las encuestas que estamos conociendo a día de hoy, ellos sí pueden publicar hasta el último viernes, por cierto, en España. Son maduros ya, nosotros no. Bueno, nosotros es que en ese sentido somos bastante inmaduros. No paro de reivindicar que el ciudadano tiene derecho a conocer, igual que el resto de los periodistas conocen los tracking que hacemos hasta el último día. El ciudadano tendría derecho a conocerlo, igual que hoy lo conocen en Portugal. Bueno, pues a día de hoy, si las encuestas se confirman, el gobierno conservador va a mantener de nuevo el gobierno, a pesar de haber sufrido muchísimo desgaste y de perder votos. ¿Qué va a pasar el 20 de diciembre? Está todo muy abierto. Además, cuando hay tantísima fragmentación, pequeños movimientos de voto van a producir grandes cambios en escaños. ¿Cataluña influye en las generales? ¿Qué duda cabe que va a influir? Pero ojo, al PP no le ha ido bien, pero el Partido Socialista, que ha conseguido venderlo muy bien, porque realmente su líder y Z ha hecho muy buena campaña, ha sabido vender muy bien solo los peores resultados que ha tenido allí, que son 16 escaños, el Partido Socialista en todas las citas electorales que ha tenido en esta legislatura no ha parado de perder apoyos. En esta última ha perdido otros cuatro escaños. En el año 99, el Partido Socialista en Cataluña le sacó 30 puntos al Partido Popular que obtuvo los mismos resultados que ahora. 12 escaños, ahora 11. Cinco meses después, Aznar gana con absoluta. Ahora, el Partido Socialista le saca solo tres puntos al Partido Popular. Por lo tanto, evidentemente el Partido Popular no va a tener absoluta en diciembre, pero el Partido Socialista va a sufrir un castigo también muy potente. Y hay nuevos actores que hay que tener en cuenta. A ver, Ciudadanos, pero un momento, vamos a ver. Siguiendo con esa línea, Ciudadanos es la fuerza emergente, la fuerza que rompe con decisión y fuerza a su vez, para la redundancia en Cataluña, ¿ese ascenso vertiginoso lo va a mantener de cara a las generales? ¿O eso es golondrina de un verano catalán? Ciudadanos y Podemos. Hablo primero de Podemos y luego Ciudadanos, porque ha sido realmente el gran vencedor de las elecciones catalanas. Podemos, si en febrero estábamos diciendo que estábamos inflando demoscópicamente a Podemos, que no había siete millones de votantes en España, la izquierda y la izquierda unida, ahora mismo estamos dando a Podemos por amortizado. Y ojo, Podemos tiene un suelo muy sólido, que es verdad que no ha cumplido las expectativas que tenía en Cataluña, pero Podemos tiene un suelo muy sólido y va a entrar con un grupo muy fuerte, como nunca ha tenido izquierda unida en el Parlamento español. Por lo tanto, no despreciemos la fuerza y la capacidad que tiene Podemos de seguir gobernando las principales capitales de España y además de influir en el Congreso de los Diputados y de influir en la política nacional. Ciudadanos va a beber bastante de Podemos porque hubo mucho votante de esos siete millones en las encuestas que luego era claro que no se iba a transformar en las urnas, que una vez que han visto que hay una formación nueva que no está tan escorada a la izquierda, pues está bebiendo votante que habría ido a Podemos y sin embargo ahora está en Ciudadanos porque está en el centro. Ciudadanos está bebiendo del Partido Popular, pero está bebiendo también del Partido Socialista y sobre todo los dos partidos nuevos están bebiendo de los jóvenes, de los menores de 40 años, que son los que más le ha castigado la crisis. Abundando a lo que yo preguntaba Federico, quisiera saber, dada esa estupenda gestión económica del Partido Popular que antes subrayabas y esa capacidad de terminar la legislatura, por lo que está el déficit embridado, etcétera, etcétera, por qué las mejores encuestas, o por lo menos eso es el dato que maneja el Partido Popular, incluso su mejor expectativa de cara a las generales, son 150 diputados, es decir, 35 menos de los que tiene ahora. ¿Qué es lo que ha hecho mal para pinchar de esa manera? Bueno, a ver, 35 menos que su histórico. Bueno, bien, pero el histórico es el que tiene ahora. Sí, no, no, quiero decir, nunca ha tenido 186 diputados como tuvo. Entre otras cosas, el Partido Popular, que es verdad que ha sido muy castigado en Cataluña y que va a sufrir castigo en estas elecciones como las anteriores. ¿Qué es lo que ha hecho mal? Pero a día de hoy Rajoy es el único presidente que puede presumir de nunca haber estado por detrás en las encuestas. Cosa que no es mérito de él, sino que es de mérito de su competidor. Que Pedro Sánchez es que no ha conseguido superar todavía los registros de Rubalcaba. Es que estamos en un escenario de cuatro grandes partidos que no tienen nada que ver, o sea, comparar la situación de Rajoy, que no estemos en cuenta. A mí me gustaría que me contestaras, Narciso, ¿qué es lo que ha hecho mal? O sea, no me digas que Rajoy no está detrás. Pues el tema principal, primero, primera parte de la legislatura, o sea, el primer año que es donde el Partido Popular sufre el mayor desgaste, voto de centro, es todas las reformas, la reforma laboral y subida de impuestos, etc. Hay mucho votante suyo que ya se lo está perdonando porque está viendo que realmente aquellas medidas son las que permitieron embridar el déficit y salir del hoyo, y sin embargo lo que no le perdonan es la corrupción. Con el agravante de que si se habla en la campaña de corrupción va a castigar al Partido Popular, pero también al Partido Socialista, como lo hemos visto en Cataluña. Y sin embargo saldrán beneficiados Ciudadanos y Podemos. Los votantes de estos dos partidos grandes que se van a los nuevos son los más preocupados y concienciados por la corrupción. A ver, venga, Juan, que estamos... Narciso, mi pregunta es muy clara. Flota en el ambiente y está en la calle la idea de que las elecciones generales evidentemente va a estar PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos son las cuatro grandes fuerzas. Eso es una obviedad. Ahora bien, después de las elecciones en Cataluña, es mi impresión que cuaja una idea, que es Ciudadanos está muy fortalecido, está por encima de Podemos y como mínimo va a ser la tercera fuerza, y eso parece que lo tiene asegurado. Primera idea que me parece que está cuajando. Y segunda idea, Pedro Sánchez a lo mejor tiene tiempo y tiene margen para echarle el aliento en el cohote a Mariano Rajoy. ¿Tú qué piensas de esas dos ideas o tendencias o tal? Como intuición periodística puede estar bien. Yo hasta que no tenga datos demoscópicos, y creo que puede apuntar por ahí, pero nosotros los científicos nos tenemos que basar en los datos reales. A día de hoy Podemos estar todavía por encima de Ciudadanos. Podemos además teníamos muy fácil y hemos tenido en todas estas elecciones saber qué iba a pasar porque es un voto muy ideológico. Ciudadanos nos tenía muy despistado, bueno, incluso en estas elecciones, porque realmente si hemos dado por debajo, nosotros dábamos 20 escaños, se ha sacado 25, no es porque hayamos aplicado correcciones diciendo, como en las pasadas elecciones le dimos muy alto, ahora le vamos a corregir hacia abajo. No, no. O sea, el votante de Ciudadanos es el más difícil de saber al final qué va a hacer. En dos elecciones han estado por debajo de expectativas y en estas, sin embargo, han estado por encima. Es muy probable que a lo mejor Ciudadanos supere a Podemos en voto, pero hasta que no lo veamos en las encuestas no lo podemos ver. ¿Llegará a empatar con el PP como sugiere Enrique Yulena, por ejemplo, y en la bancaria? No, como dice. Yo en democracia siempre digo que no hay nada cerrado. Que es que en enero aquí... Segunda posición empatado con el Partido Popular. En Madrid sería un tantán que sitúa Ciudadanos en segunda posición empatado con el Partido Popular si las elecciones generales se celebrase. Ahora mismo. Hasta que no cristalice la opinión pública no lo podemos saber. Por lo tanto... Yo quería preguntar... Y además nunca hay nada cerrado. Es que en enero estábamos discutiendo si el Partido Socialista desaparecía y terminaba como el PASO porque Podemos lo iba a sustituir. Y además eso es imposible. Perdona, perdona. Y ahora claramente vemos que el referente de la izquierda es el Partido Socialista. Pero eso es imposible. Yo quería comentar. Ahora estamos todos con el análisis de Cataluña y tal y parece que se quiere extrapolar los resultados de Cataluña. Desde luego, lo que ha obtenido Ciudadanos en Cataluña no se puede extrapolar al resto de España porque es que no tiene nada que ver. Es decir, es una situación distinta. Pero yo sí que quería que comentaras más, profundizaras un poco en el tema de la participación. Porque el problema más grave que tuvo el Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas y municipales fue la abstención masiva, que fue un millón cuatrocientos. Me parece una burrada. La abstención masiva de sus propios votantes. Exactamente, a eso me refiero. Entonces tú ahora hablas de una participación que va a beneficiar a los dos grandes, por supuesto, y que desde luego va a beneficiar al Partido Popular. Si a eso se une el que puede dar una imagen de estabilidad, una imagen de economía, digamos, rescatada en el mejor sentido, de superados los momentos difíciles, y si da esa imagen que puede favorecer el que gente que se quedó en su casa vaya a votar, pues quizás pueda encontrarse en esa situación de partido mayoritario que pueda negociar con otros. Porque claro, hablar de 150 extraños como si fuera poquísimo, a mí, con todo lo que ha pasado, me gustaría saber tu opinión, 150 extraños está muy bien. Es que yo creo que ninguno... Si tienes 186, no sé cómo explicarlo. Pero es que no es un histórico. Bueno, a ver tú qué dices. Yo es que creo que ninguno, digo, con independencia de quien gane, si Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, es que faltan todavía tres meses. Claro, claro. O sea, aquí está todo por ver. Lo que parece bastante claro es que ninguno de los dos va a tener ni siquiera 140 escaños. No, y se puede decir que en el mejor de sus propuestos le da 150. Con lo cual, ninguno de los dos va a poder sumar con los otros partidos. Porque aquí hay gente que no ha hecho matemáticas y que cree que precisamente como hay dos partidos nacionales nuevos, Podemos y Ciudadanos, no iban a depender de los nacionalistas. La próxima legislatura va a ser la legislatura en la que los nacionalistas tengan más poder. Porque están gobernando ahora mismo en comunidades como la Comunidad Valenciana, como en Baleares, como en Navarra, etcétera, que son comunidades muy importantes. Y encima, además, quien se siente en la Moncloa para negociar con ellos no tendrá ni 140 escaños. Tendrá que estar negociando, por un lado, con Podemos o con Ciudadanos y además haciendo pactos del Majestic o de lo que sea. Por lo tanto, a la próxima legislatura tenemos que irnos preparando porque el problema no es quién va a gobernar, sino si España va a seguir siendo gobernable, no en los próximos cuatro años, sino en el futuro cercano. En todo caso, en el piso, vamos a un escenario con cuatro grandes partidos. Yo tampoco coincido en ese análisis totalmente porque sí que va a haber otras llaves y otros elementos en los que apoyarse, más allá de los nacionalismos. Es decir, el Partido Socialista tendrá posibilidades de apoyo y colaboración con Ciudadanos y posibilidades de apoyo y colaboración con Podemos en temas puntuales. Eso genera mayor margen de estabilidad, yo creo. ¿Y necesitará, como le ha pasado ahora mismo, y el Partido Socialista necesitará a la CUP como Andalona? No, yo creo que en este escenario de cuatro partidos medianos será más sencillo llegar a otros equilibrios. Lo que parece claro, Narciso, es que vamos a un escenario en el que hace falta líderes con nivel y con capacidad de integración y con capacidad de mirar hacia diez años y no estar en el regate diario del politiqueo barato del fin de semana. Y en ese escenario, yo creo que los ciudadanos que no van a entrar en análisis de elecciones navideñas, ni pagas extras, ni historias de estas, sino que van a centrarse en elegir líderes moderados, líderes sensatos y líderes con esa capacidad de acordar. Y yo creo que ahí el Partido Socialista tiene amplia experiencia y más, yo creo, sensatez y posibilidad de alianzas estables. Entonces, un poco, o sea, el mensaje que se transmite es que las alianzas estas sensatas que ha habido a nivel de comunidades son las que va a haber en el Gobierno de la Nación. No, no, dependerá, no, es que el Gobierno de la Nación veremos cuál es el marco por la ventana. Lo que yo quiero decir es, luego lo que hagan los políticos no lo sé, pero lo que es evidente es que las matemáticas, porque no le ha dado tampoco ahora en estas elecciones, es decir, el Partido Socialista ha necesitado no solo a Podemos, sino ha necesitado en la mayoría de los sitios también pactar, o sea, con los únicos que no han pactado ha sido con el Partido Popular. Digo, la capacidad de negociación del Partido Socialista se termina en cuanto se hablan de temas de Estado. De Ciudadanos, de Podemos y de otros partidos nacionalistas moderados. Sí, menos con el Partido Popular. En todo caso, el tener más llaves de apoyo en el piso le da mucha más estabilidad al sistema y mucha más capacidad con liberación. Bueno, 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 bueno. El sistema de Estado, y quizá además por eso los resultados que va teniendo el Partido Socialista, igual que el Partido Popular. España, como el resto de las grandes naciones, los grandes electorados le piden a los partidos grandes que sean capaces de ponerse de acuerdo en lo fundamental. Y sin embargo, curiosamente, el Partido Socialista puede pactar con cualquiera menos con el Partido Popular. No, hombre, históricamente el Partido Socialista no puede pactar con el Partido Popular. Pero no, pero lo que no puede pactar es con el Partido Popular actual, los temas que plantea hoy el Partido Popular. Educación, reforma laboral, etcétera, etcétera. Claro, eso es muy complicado. No, lo ha dicho Pedro Sánchez, ha dicho categóricamente yo pactaré con cualquiera menos con el Partido Popular. No ha dicho con este o con este líder o con lo que sea. Se puede dar la circunstancia que se está valorando ya desde hace tiempo y no sé si el decirla muchas veces puede también tener alguna influencia en el voto. El hecho de que por vez primera una fuerza política en España que gana las elecciones no gobierne. La Moncloa, estamos hablando del general. Sí, eso sería la primera vez. Puede darse la circunstancia de que el PP gane la selección y no gobierne. No os quepa duda que el candidato que esté dispuesto a pactar, lo que algunos hablan de sentido de Estado, negociación, etcétera, a pactar con la CUP, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, etcétera, etcétera, tiene más capacidad de llegar a la Moncloa que el que no esté dispuesto a pactar con ellos. Y eso el decirlo muchas veces, es decirle a usted, puede darse esa circunstancia y por vez primera efectivamente alguien que no gane las elecciones con un número... Puede darse, es que es la democracia legal, es escrito. Es que es un pírrico de escaños pueda llegar a la Moncloa, o sea, a formar gobierno con apoyo de... Sería totalmente legal. Es un problema de derecho constitucional. Si no, es ilegal, es. Es un problema de derecho constitucional. Pero, si no es investido, a ver, si es que lo estamos viviendo en los ayuntamientos. Hay dos partidos que no lo van a hacer, que son... Nunca había pasado que el gobierno de la nación esté formado por un partido, o sea, perdón, esté apoyado por un partido que no ha ganado las elecciones. Antonio, es la constitución española. Sí, pero... Dice lo que dice. Y además no engañarán. Si el rey... No, 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 escucha, no. Si el rey llama Rajoy, porque fue al partido de una vota y le dice intento usted formar gobierno, Rajoy va al Congreso, y tiene más no es que sí es... Tiene más no es que sí es, el rey llamará a Pedro Sánchez. Claro. Si ese es el escenario. O a Albert Rivera, vete a saber. O a Albert Rivera, o a Albert Rivera. Lo que pasa es que Albert Rivera no puede pactar con los nacionalistas porque a partir de ese momento ha muerto. No, no, y además lo ha dicho. Porque no ha pactado con nacionalistas. Además él le ha dicho que jamás pactará con nacionalistas. Sí que ha pactado con nacionalistas. Y Rajoy con... A ver, yo sí. A ver, Narciso, yo... Albert Rivera, tarde o temprano se va a tener que decantar. Esta indecisión es obvia, hoy mismo decía que no iba a formar gobierno con nadie si no era la formación política más votada y que no descartaba con el PP algún acuerdo, pero de forma bastante esporádica. Esta indecisión realmente, a mi juicio, puede ser valorada negativamente para su formación política y la segunda, Narciso, ya termino. Ahora viene el proceso de formar las listas electorales. Yo creo que han sido dos años de política los medios de comunicación para que la gente, además de saber que es la prima de riesgo, se entere de lo importante que es esa formación de listas. Se va a castigar que estén los de siempre. Es decir, que estén luchando, sobre todo el Partido Popular en este caso, que los mismos diputados y senadores sean los de siempre, incluso cuneros que tan fuertemente, los llamados en el argot paracaidistas también, son criticados por el votante de derechas. La gente, y no solo en política, en general, en empresas, en organizaciones, en la iglesia, etc., lo que está pidiendo precisamente es, bueno, en la propia corona, o sea, si el monarca actual está tan bien valorado ahora mismo, es precisamente porque ha conectado con los nuevos tiempos. Por lo tanto, la gente está pidiendo renovación, está pidiendo caras nuevas. Ojo, que no quiere decir que esté pidiendo gente joven, porque el Papa actual, por ejemplo, ha conectado muy bien y, sin embargo, es muy mayor, pero ha entendido muy bien los tiempos. Por lo tanto, partido que quiera realmente ganar, tiene que renovarse, sobre todo en la forma y en los estilos. La gente está pidiendo, además, pero no solo en política, que se le hable de tú a tú directamente. Y por eso los partidos tradicionales han sufrido tantísimo castigo, porque han notado una sensación de prepotencia, de la cual, por cierto, no están libres muchos de los políticos nuevos, que si están sufriendo ahora castigo, es por esa prepotencia también. ¿Y al de manera esa indecisión? La indecisión, a ver, yo insisto respecto al votante, que es lo que los sociólogos analizamos, no tanto al político. El votante de Ciudadanos es el votante más difícil de conocer, es un votante postmoderno, es urbano, es de mayor nivel de estudios, te dicen las encuestas con mucha facilidad que va a votar y luego resulta que no acude a las urnas, y sin embargo, en estas ha sido justo al revés. O sea, todo el aluvión de la última semana de ir del 74% al 77% de participación, la mayoría de ellos han ido al voto útil para parar a Junts, y en este caso, el voto útil, según las encuestas, era Ciudadanos. La indefinición, pues, desde luego, de Ciudadanos. En Andalucía, por ejemplo, le castigó mucho, porque Ciudadanos está bebiendo en cada sitio distintos electorados. En Andalucía bebió claramente del Partido Popular, Ciudadanos, en las autonómicas de marzo. Sin embargo, luego llegó en las municipales y fue muy castigado, precisamente porque había apoyado a la Junta. En Andalucía ha bebido del Partido Popular, pero también votante tradicional del PSC que se ascenía. Es complicado. No sé si va a ser capaz Rivera de mantenerse en esa indefinición, y desde luego los votantes lo medirán, porque si se va a un lado, entonces perderá una mitad, y si se va al otro lado, perderá la otra mitad. Lo tiene complicado. El caso es que estamos a algo menos de tres meses para las elecciones generales, y a partir de ahora sí que pueden ir ya contando. Dentro de dos semanas empezaremos ya a contar con, probablemente con más criterio de probabilidad, los resultados que vayan arrojando los sondeos, ¿no? Tendremos muchos sondeos, y con la suerte que en España, últimamente el sector, no solo nosotros, el sector nos estamos salvando de la quema, porque a lo largo de este año han echado a compañeros nuestros a la hoguera en Israel, porque hasta en Israel fallaron las israelitas la noche electoral. En el Reino Unido, con Camerón. En las Midtown, en Estados Unidos. En Grecia, ahora mismo tienen un follón, y nosotros hasta ahora estamos salvando los muebles. Bueno, pues, estaremos muy atentos a las encuestas que a partir de ahora van a ir publicándose. Se ve que mentimos menos los españoles. De cara a esa del 20 de diciembre. Gracias, Narciso Michavila. Muchas gracias. Muy buena noche, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, abordamos esto. Vean, vean a doña Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y esto de los universitarios, barriendo, cogiendo la escoba para limpiar la ciudad. Las ideas de Manuela Carmena para mantener limpio Madrid. Universitarios Barrenderos. Para que se den cuenta de lo que es barrer, y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones y milares. Tiene mucha obsesión la alcaldesa por estos temas. Primero dijo que las madres y los padres en los colegios... Que en lugar de tener, pues, contratos integrales para la limpieza de los institutos y de los colegios, sean cooperativas de madres. Y ahora quiere que limpien los exteriores. Esta noche continúan los líos de Carmena en el Cascabel. Andrés Tejada, cuéntanos, ¿cómo está ese barómetro? Bueno, parece que nuestros espectadores ven demasiado lejos, ¿no?, todavía las elecciones generales, y lo que les preocupa es este proyecto de la alcaldesa Carmena. Bueno, ya han empezado a opinar, a escribirnos sobre la pregunta que realizábamos. Bueno, ¿y qué es lo que opinan, Demetrio? Colau no está preparada para gobernar en el ayuntamiento. Vamos al precipicio económico. Verónica, soy abogada. Acabo de empezar la carrera de periodismo. ¿Tengo que barrer mi ciudad? Ya pago muchos impuestos. Y, Maricar, no creo que Carmena pueda querer enseñar a nadie con la falta de educación total que tienen sus concejales. Bueno, ustedes saben que pueden participar a través de nuestra red social de Twitter. A través de arroba, el cascabel13etv. Y también lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas, llamando al 905-85-5001, si ustedes están a favor y si están en contra, al 905-85-5002. Muy bien, pues seguimos ustedes opinando y participando en ese barómetro. Sobre el asunto de los universitarios, ¿queréis ver cómo han reaccionado hoy algunos universitarios cuando les hemos preguntado sobre esta sugerencia de la señora Carmena que barran la ciudad, limpien, etcétera, etcétera? Vean lo que han dicho. Manuela Carmena quiere que los universitarios limpien las calles de Madrid. Ha anunciado que el ayuntamiento quiere poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. La idea es que los estudiantes ayuden a barrer la ciudad. Pero de poco con Carmena vamos a tener que limpiar las calles. Pero, ¿los universitarios qué opinan? Me gusta, sinceramente, que lo barra ella. Yo opino que lo que quiere hacer es ahorrarse un dinero. Algunos piensan que es una forma de concienciar, pero ninguno estaría dispuesto a unirse. No, la verdad que no, voluntariamente no. Yo no me presentaría voluntaria. Ante esta nueva ocurrencia de Carmena, muchos jóvenes no dan crédito. Esta propuesta la ha realizado Manuela Carmena a raíz de que el rector de la Universidad Complutense de Madrid le enviara unas fotografías que mostraban el estado en que había quedado el campus después de un botellón. La alcaldesa confesó que había sentido vergüenza al verlas. En este contenedor que tenemos aquí podemos ver restos de la basura que generan uno de esos botellones que se celebran con regularidad en el campus. La alcaldesa ha declarado que no estaría mal que una persona trabajara de forma ocasional como barrendero durante dos o tres meses para sensibilizar a la sociedad. Madrid atraviesa una mala etapa. Podemos ver más suciedad en sus calles. Esto se debe a que hay un 40% de trabajadores de limpieza, menos que hace dos años. Un problema que muchos políticos opinan que se arregla contratando a más gente y no poniendo a los universitarios a barrer. Hace unos días la alcaldesa anunció que traerá a la capital 500 barrenderos más, tras llegar a un acuerdo con las empresas que se encargan de la limpieza de las calles. El caso es que este era uno de los objetivos que se ha propuesto la señora Carmen a que es limpiar la ciudad porque estaba sucia y ahora se resulta que está más sucia que hace tres meses cuando ya llegó al gobierno municipal. Sí, pero cuando estaba asquerosa con Ana Botella la culpa era del ahuyentamiento porque gestionaba mal y porque echaba a la gente y porque no contrataba barrenderos. Y cuando está sucia ahora, la culpa la tienen los estudiantes por ensuciar. Pero, o sea, aclárese usted. Hombre, pero no está lleno. Si usted se hace falta barrenderos, pero un poco de civismo. Si usted va a rendernos, contrate usted barrenderos. Un poco de civismo no está lleno. A ver, un momento, de uno en uno. A ver, quinto para la palabra. Pero esto lo podía haber aplicado antes porque antes cuando el ayuntamiento lo gobernaba el Partido Popular resulta que la culpa de la suciedad la tenía exclusivamente el ayuntamiento. Ahí no hablaban ni de civismo, ni de botellones, ni de juventud, ni de nada. Ahí hablaban de que el ayuntamiento era responsable de haber hecho unas contratas con unas empresas privadas de gestión de la basura que eran las responsables de que Madrid estuviera hecha un asco. Y ahora resulta que todo eso ya no cuenta y lo que hay que hacer es poner a los estudiantes a barreros. Tienes razón en la doble vara de medir. Hombre, por Dios, es la incoherencia absoluta. Pero yo no descarto que es interesante que haya una función pedagógica que se diga a las personas, especialmente a los estudiantes que hacen el botellón, que hay unas papeleras y que estén las cosas en las papeleras. La cuestión pedagógica ya estamos los padres, ya están los profesores en los colegios, etc. No están los alcaldes. Y las multas, está la normativa municipal y la multa. La responsabilidad de la alcaldesa de Madrid es tener la ciudad limpia. Le guste o no. Y eso es lo que tiene que hacer. Y en estos momentos está asquerosa. Asquerosa, fatal. Está asquerosa. Ella es la responsable de que esté limpia. Y si no lo sabe hacer, que lo diga. Pero las ocurrencias, no. No. Si queremos hacer pedagogía, hay sus sitios para hacer pedagogía. Ella no es la responsable de hacer pedagogía. Hay que hacer las dos cosas. Ella es la responsable de limpiar la ciudad. Que en estos momentos es un estercolero. Que prohíbe a los botellones. Lo que tiene que hacer naturalmente la señora Carmena es limpiar la ciudad. Pero a mí me parece muy pertinente el guiño que ha hecho Isabel al tema de Ana Botella. Porque yo quiero recordar aquí lo que pasó en la ciudad de Madrid y lo que dijo el PSOE y lo que dijo la izquierda extrema cuando Ana Botella en su momento propuso voluntarios en las bibliotecas municipales jóvenes universitarios para que hiciesen una cosa que voy a ver de fantástica, que es ordenar los libros y hacer catálogos culturales, etc. ¿Qué es lo que dijo entonces el Partido Socialista? ¿Qué es lo que dijeron entonces las federaciones de vecinos de izquierda extrema que tenían como portavoces alguno queso y concejal en el ayuntamiento? Como por ejemplo el señor Murgui. Pero bueno, pero esta derecha, ¿qué quiere hacer con los jóvenes? ¿Les quita el empleo? ¿Los maltrata? ¿Les quiere meter a las bibliotecas? Bueno, y entonces, ¿ahora dónde están las críticas a esta ocurrencia de la señora Carmena? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Carmona? ¿Qué tiene que decir Carmona? Yo entiendo que Carmona está para decir pocas cosas. El hombre, pero está para decir pocas cosas. Bastante tiene que sobrevivir. Oye, ese agravio comparativo es indignante. Que limpie la ciudad y que se deje en historias y detrás. A mí la impresión que me da con el perfil de esta mujer que ha sido juez es que quiere ser juez. O sea, quiere también desde su punto de alcaldesa ser juez. Me explico, existen unas penas en beneficio de la comunidad, como es limpiar, como es atender hospitales, etc. Que lo dice un juez, que requiere la voluntariedad del penado que son sustitutivas de la pena de prisión. Y que lo dice un juez, insisto, como el que pinta un graffiti y se le pilla. Se le castiga a quitarlo. Y es así, o sea, se requiere que la conducta sea acreditada. En segundo lugar, ¿por qué no van los ocupas? ¿Por qué no van los ocupas que son usurpadores de bienes inmuebles? Es decir, que no son monjitas de la caridad o asociaciones sin ánimo de lucro. Son usurpadores de bienes inmuebles, como dice la ley. ¿Por qué no lo limpian ellos a cambio de dejarles los espacios públicos que pagamos todos en IBI y pagamos todos en los bolsillos? O sea, que es quien no tiene un pase. El trabajo social es sustitutivo, no es obligatorio, es voluntario y cada uno puede decidir si lo hace o no. Lo contrario sería esclavitud. O sea, es decir, cuando se ofrece a alguien para hacer un trabajo social como pena sustitutiva a la prisión o a la sanción económica, es voluntario y de hecho los ayuntamientos lo utilizamos y es una figura normal y lógica y funciona. No hay ningún problema. Ahora, yo no coincido con Federico en que los alcaldes no tengamos función pedagógica. Claro que sí. Por supuesto que sí, en muchísimos temas. En este, por supuesto, y en otros muchos. Y la función pedagógica, como decía antes, en temas de limpieza, de recursos económicos del ayuntamiento, de antivandalismo, etcétera, etcétera, claro que la hay. Con figuras más o menos exitosas, Merlos, se puede afinar más o menos una medida, pero vamos a tener sensatez e inteligencia para plantearla. La doble vara de medir, absolutamente en contra. Pero que la doble vara de medir... Los únicos países del mundo en los que se han mandado a los estudiantes universitarios a barrer han sido China durante la Revolución Cultural, Camboya en la época de los Gémeres Rojos y la Cuba castrista. No hay más. Ningún país occidental democrático pone a sus estudiantes a barrer. Es que no cabe ninguna cabeza. Esto no se hace, que es más antiguo que el gobierno de la edad. Y con el gobierno de la edad, que es lo que no se hace. Y los chinos cuando llegaron los departamentos alímpicos, que se han mandado a los estudiantes, que se han mandado a los estudiantes. No hay que irse a esos ejemplos, ¿eh? Por Dios. Mira, es doble, Federico, por un lado, una ordenanza clara que nos permita ejecutar que el que incumpla sea castigado. Eso, por supuesto, es como con la ordenanza. Pero eso lo hay. Pero segundo, eso lo hay. El que orina en la calle hay multa. El que tira una colilla tiene multa. Eso lo hay. Eso lo hay. Primero, primero, primero poner orden. Hay una normativa clara que dé seguridad jurídica a las dos partes. Y que se aplique. Y que se multe a quien haya que multar. Pero segundo, una parte pedagógica es decir, señores... ¿Pero tú te crees que voluntariamente va a ir el universitario a limpiar el que hace botellón? ¿Tú crees que voluntariamente el que hace botellón todos los viernes y sábados va a ir a limpiar voluntariamente las calles de Madrid? Así es. El que hace botellón. El que lo hace, que lo recoja, así. No, 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 no. No, 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 no. Reacciones de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Esperanza, le decía sobre esto, al hilo de la que ha calificado ocurrencia de Carmena, poniendo a los universitarios a barrer las calles, como sugerencia, y que compara con aquella otra que hizo de situar a las amas de casa al frente de una brigada de limpieza que se encargaba de limpiar esas guarderías. Claro, ¿qué pasó? Los trabajadores de las empresas de limpieza, multinacionales o no, dicen, oye, pero esta tía nos quiere mandar al paro. Perdón, esta señora nos quiere mandar al paro. Pero si nosotros estamos aquí limpiando, ¿por qué es nuestro trabajo? Si este es nuestro medio de vida, ¿cómo va a poner a las amas de casa para que limpien? Y nos dejen a nosotras en la cola del paro. Es que de verdad, es que de verdad. Vea. Tiene mucha obsesión la alcaldesa por estos temas. Primero dijo que las madres y los padres en los colegios eran los que tenían que limpiar, la limpieza de interiores de colegio. Ahora quiere que limpien los exteriores. Bueno, ella lo tendrá que explicar. Yo lo que creo que tendría que explicar la alcaldesa es cómo va a conseguir que la limpieza de Madrid mejore. Pues sí, señor. A ver cómo va a mejorar eso. Y hablando de paro, hemos invitado a Jorge Llobet, que es propietario, socio fundador de una de las terrazas de Madrid más conocidas, Ransés, en la Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, para que ustedes se sitúen si conocen Madrid, que ayer era clausurada, cerrada por el equipo de gobierno de la señora Carmene, que ha generado bastante polémica. Señor Llobet, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué le cierran a ustedes la terraza? Bueno, yo tengo un restaurante, pero hoy me he convertido en barrendero. ¿Ah, sí? No me diga. He tenido que barrer toda la Plaza de la Independencia que está enfrente de mi restaurante, porque ya no tengo terraza. Entonces me han obligado a barrerla, he retirado absolutamente todo lo que había, y ahora mismo está el suelo restituido tal y como me ha pedido el ayuntamiento. O sea, que dejara como una patena la zona que antes ocupaban las mesas de su restauración, restaurante terraza. Así es. ¿Por qué le cierran a usted la terraza? Bueno, nosotros disponemos de una licencia municipal, y en el mes de agosto, tras una serie de consultas urbanísticas, solicitamos una ampliación para, según la normativa, poder disponer de unos mayores metros cuadrados, y ampliamos hacia la fachada, lo cual recoge la normativa, y muchas terrazas en Madrid así lo disponen cuando hay un obstáculo a bordillo, o bien porque es el carril bici, o bien porque hay paradas de autobuses, como en nuestro caso, siempre con la autorización de la comunidad de vecinos, como en nuestro caso. Nosotros cumplimos la normativa, ampliamos metros, consecuentemente pagamos más impuestos por ello. Si eso en función de las mesas, usted paga más. En función de los metros cuadrados. Y las mesas que coloca, claro. Y el mobiliario, pagas por mesas, pagas por sombrillas, pagas por separadores, y encantados porque realmente es una gran oportunidad para todos los restaurantes y bares disponer de ese espacio. Y bueno, pues nos encontramos con una serie de recursos que respondemos pertinentemente, y tras varias contestaciones nos encontramos directamente con un levantamiento, una orden de levantamiento que recibimos antes de ayer. Pero sin previo aviso. Directamente. Ustedes le dijeron, oiga, tiene que quitar tantas mesas, tiene usted que dejar esa zona libre, no, no le avisan, no le advierten. Me hubiera encantado que me lo hubieran dicho porque hubiera tomado medidas inmediatas si evidentemente el motivo de conflicto que el ayuntamiento tiene la potestad de autorizarlo o no. Nos dice que os retiramos esa ampliación o nos veremos abocados a prestar licencia, automáticamente lo hubiéramos hecho. No ha habido esa comunicación. O sea, se personaron los funcionarios municipales con el concejal de turno. ¿Quién es el concejal, por cierto, un tal Carmona? Señor Pablo Carmena. Carmona. Pablo Carmena. No tiene que ver con Antonio Miguel, que además es amigo. Es de la familia, no. Este es eco comunista, o le llaman eco, no sé, ocupa, ¿qué narices? Ocupa no sé cuánto. Se dedicaba a ocupar, ya sabe usted, este concejal. Si es que todos tienen un currículum de verdad admirable, ejemplar. Y este señor va con el equipo de, me imagino, de policía municipal y dice, ala, hace rato. Bueno, este señor ya es el departamento jurídico, con los servicios municipales, la fuerza pública, en fin, una sensación muy incómoda, ¿no? Somos restauradores, intentamos crear proyectos que den servicio a la ciudad. En el mejor de los casos, de calidad, nosotros, pues, hemos hecho un esfuerzo en ocho años, creciendo el número de empleados. Porque llevan ocho años ustedes en esa terraza. Ocho años llevamos, con Ramsés abierto, la terraza abrió un poco más tarde. No abrimos terraza hasta que no tuvimos la licencia de funcionamiento, y cuando la tuvimos optamos a la terraza, y hemos ido incrementando nuestra actividad, afortunadamente superada la crisis, con el objetivo de trabajar para un Madrid mejor. ¿Y cuántos empleados tiene usted? Pues actualmente, 143. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no lo sé. Estoy muy preocupado. No lo sé porque realmente es una incógnita. Nosotros vamos a solicitar, con carácter de urgencia, permiso al ayuntamiento para que nos permita volver a tener la terraza, adaptándonos a lo que nos diga, como nos diga, porque efectivamente queremos cumplir la normativa. Hay un grave problema en Madrid. Los restauradores no estamos informados adecuadamente, y los diálogos no son fáciles. Los técnicos municipales, yo creo que con la mejor intención, pero interpretan la normativa de manera diferente, y eso hace que muchas veces cambios de normativa, 2007, 2013, comisiones de terraza, comisiones de patrimonio, muchas veces ocurran cosas que desconocemos, y sin querer estemos desinformados y a veces nos equivoquemos. La terraza está ubicada en la zona más presentable de Madrid, hay que decirlo, la zona más elegante, la zona que turísticamente mejor vende Madrid al mundo, hay que decirlo. Ese es el Madrid que quieren los madrileños en general y los turistas que nos visitan. Disfrutar de esas calles, de esas plazas, en fin. Y además le va bien, lo cual es imperdonable para este ayuntamiento. Es para los que tienen negocios y para la gente también que pasea por esas zonas. Hay compañeros de usted, no sé si usted participa de ese sentimiento, o de esa preocupación e inquietud, que dicen que la señora Carmela le ha declarado la guerra al barrio de Salamanca, y a muchos restauradores del barrio de Salamanca. Bueno, la realidad es que estamos teniendo acontecimientos precipitados, incomprensibles y difíciles de entender. Yo creo que lo más importante de todo, y más para la restauración, que representa algo tan importante para Madrid como servir al turismo. Servimos al turismo. Hay grandes negocios, no solo la Puerta de Alcalá, grandes zonas en Madrid, y en cualquier parte tenemos un bar, un restaurante, una cafetería. Es una ciudad maravillosa al respecto. Yo lo que estoy sintiendo es que no hay diálogo. Estoy sintiendo que falta una comunicación que nos permita responder, antes de que ocurran estas cuestiones que no solamente me han ocurrido a mí, han ocurrido a más establecimientos. O sea, que esa inquietud la comparten más empresarios del ramo de la hostelería. Este maravilloso oficio de la restauración, tremendamente comprometido, es muy atomizado. Y nosotros estamos tan comprometidos con el día a día, es un negocio tan absorbente, que muchas veces nos falta organización para poder transmitir, yo creo, esa unión que necesitamos. Pero sí, sí, la preocupación es total y generalizada. Hay muchas terrazas, cada vez más. Afortunadamente Madrid ha cambiado. Ya no solamente en París, en Florencia, hay terrazas en invierno. Estamos, yo creo, cada día sintiendo como Madrid le brinda la oportunidad a la ciudad. Y el hostelerio está convencido que ya es una gran oportunidad. Hoy le han preguntado a Rita Maestre, a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se la conoce popularmente como la Asaltacapilla, después de haber participado en aquel asalto a la Capilla de la Complutense, y de verdad que San Benito, si me permite, la va a perseguir allá donde vaya políticamente hablando. Además también por haber promocionado a su padre. Ha tenido, oye, la suerte de que su padre ha sido promocionado justo en el ayuntamiento en el que ya es portavoz. ¿Tú crees qué suerte? Es una suerte, vamos, que compre lotería, que seguro que le toca a tú. Eso lo hace Botella con su padre, y bueno, y tiene que encontrarse, vamos, tiene que salir de España, y no la encuentra ni en Pernambuco. Bueno, el caso es que la señora Maestre dice que la terraza se ha desmantelado porque estaba en contra del cumplimiento de la ley. No ha contado que no le avisaron a ustedes, previamente. Porque usted dice que no hubo ninguna comunicación previa. Una comunicación previa, con apenas 24 horas. Sí, pero para decir que la iban a cerrar la terraza. Sí, sí, automáticamente. No para decirle a usted, usted está incumpliendo la ley, porque hay más metros, más espacios y tal, pues se dice, o me quita usted esto, o en 24 horas tiene usted la terraza cerrada. ¿Qué es lo que se hace en todo? Vamos, creo que es algo de sentido común. Yo creo que hay suficiente... Salvo que haya animaversión y persecución por alguna causa. Y pedir aplazamiento, además, que se suele conceder en este caso. Hombre, claro. Yo creo que hay suficientemente en juego, y no en nuestro caso, en cualquier caso, aunque haya cinco empleados, dos empleados, todo suma, pero en este caso 143 empleados, como para una comunicación, poder corregir, rectificar y no tener que poner en jaque un negocio que está ahora mismo en un momento muy delicado. Antonio, yo voy a decir... Perdóname, y ahora os doy la palabra. Me interesa, porque esto lo ha dicho en un programa de televisión, en La Sexta, al Rojo Vivo, cuyo presentador, en tono burlón, ha dicho... Estoy leyendo lo que ha recogido Libertad Digital. Antonio García Ferrer ha dicho algo así. Hombre, a ver si ahora vamos a descubrir que Percival Manglano, concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, es amigo del de la terraza. Y otros han dicho, ¿qué concejal de Madrid es un amigo de los de la terraza? Madre mía. Para justificar que... No sé si usted es amigo de Percival Manglano. Y si lo es, ¿es delito? Pues no tengo el gusto. ¿No conoce usted a Percival Manglano? Le conocí ayer, que cuando vino... A interesarse por la situación. A interesarse, bueno, coincidió su presencia con el levantamiento, y tuve el gusto de conocerle. O sea, usted no lo conocía. No, no lo había visto nunca, pero quiero agradecer de verdad públicamente a la mayoría de las fuerzas políticas que me han llamado, Ciudadanos, PSOE, PP, preocupándose únicamente por buscar soluciones, y he sentido realmente, he sentido algo muy especial, muy especial, y es que realmente se estaba entendiendo una situación con un único fin, y es que esto no vuelva a repetirse, que por favor trabajemos el diálogo, que generemos un proceso de comunicación. Yo, seguro que todos nos equivocamos, los hosteleros, podemos cometer la equivocación de la desinformación, como cualquier oficio, pero creo que si nos informan adecuadamente de las cosas, creo que estamos en disposición de dar servicio a la ciudad y trabajar por un Madrid que afortunadamente empieza a crecer de una manera satisfactoria. Pero del Lizar esta suerte de comentarios, está sugeriéndole a la audiencia en ese momento de su programa que probablemente la terraza sea cerrado por motivos escurios, cosas chanchullos y tal, y claro, el del Pepe ha aparecido por ahí para decir, ¡ay, me soy yo amigo! Esto es calumnioso directamente, pero es calumnioso, esto es calumnioso directamente, pero yo me atrevo a asegurar que les han cerrado la terraza porque son Ramsés, porque están en la puerta de Alcalá, y porque seguramente los concejales de Carmena consideren que Ramsés es un local pijo, a donde van pijos a tomarse gin tonics, y que entonces tiene que servir de escarmiento. A mí ya me parece una vergüenza que se tarde lo que se tarda en conceder una licencia de apertura de un negocio que va a crear puestos de trabajo y que va a crear riqueza para Madrid. Eso tendría que ser prácticamente automático. O sea, eso tendría que ser automático. Conceder las licencias para que la gente pueda buscarse la vida y hacer negocio en un país con cuatro millones y medio de parados debería ser automático, sencillamente. Pero encima de lo que se tarda, encima de lo que se tarda, encima poner bastones entre las ruedas y proceder a un cierre así, dejando en la calle a esa gente, denota, aparte de mala gestión, como lo de la ocurrencia de barrer los estudiantes, etc., denota un sectarismo rampante. Yo me atrevo a decir que si Ramsés no fuera Ramsés, si fuera una terraza situada en cualquier otro barrio y con otro perfil, ¿no la habrían cerrado? ¿La habrían apercibido? ¿Le habrían dicho, oiga, a cambio usted esto? No lo dudes, Isabel. No la habrían cerrado. Es puro sectarismo. ¿Les están utilizando a ustedes? No lo dudes, Isabel. Pues de chivos piatorios. Pero además, en este caso, Jorge, yo creo que aquí hay muchos ingredientes. El primero, a mí me parece de quitarse el sombrero que tal y como están los tiempos, llega un empresario y cree 143 empleos. Como si quieren ser 43 o 3. Crear un empleo es dificilísimo ahora mismo. Segundo, se está hablando, y tú citabas, Antonio, que es una de las mejores estampas, la Puerta de Alcalá, de Madrid, de España y de Europa. Es icónico de Madrid ese escenario. Pero en parte ha contribuido esa zona de terrazas. Esa zona de terrazas. Porque antes tú pasabas por la Puerta de Alcalá una acera anchísima. Era tristísimo. Y había un estanco y tal, y la quiniela y no sé qué. Pero realmente le habéis dado vida. Le habéis dado vida a la ciudad. Yo ayer por la tarde estaba justamente en la terraza de enfrente, en la terraza del Capuchino, tomándome un café con un político del Partido Socialista, cuando ocurrió todo este tinglao. Ahora, la información que a mí me llega así es preocupante. Y es la información de que, efectivamente, como se ha citado, a restauradores, a propietarios de negocios, de restaurantes, con su terraza, precisamente en la zona del barrio Salamanca, Chamberí, en ese centro de Madrid, hasta 14 empresarios, ellos se sienten, yo no he visto los expedientes ni las comunicaciones entre la empresa y el ayuntamiento, pero los empresarios ya han transmitido al ayuntamiento, a esta corporación, que se sienten de verdad acosados. Porque, hombre, si un señor que está pagando, por ejemplo, que vale un dineral, no sé si usted lo quiere decir, lo que tiene que pagar por tener la terraza, pero si un señor... ¿Cuánto paga? ¿Qué está pagando? Por tener esa terraza. Perdón, me caes en la que se... Pues, en nuestro caso, con esa solicitud que habíamos hecho, más de 20.000 euros. ¿20.000 euros por temporada? Sí. 20.000 euros, ¿eh? Yo llevo en la plaza, en la puerta, acá en la plaza, casi 20 años. Cuando empecé allí, en un bar pequeñito, en el bar Independencia, en ese bar, estábamos solos, venían nuestros amigos, era una plaza absolutamente inhóspita. Y he podido presenciar un crecimiento maravilloso y una naturaleza de emprendimiento. Y entonces trabajaban en su negocio y que trabajaban 4, 5, 10 personas y ahora ahí en la plaza están trabajando 200 o 300 personas. No, no, 140 solo con él. Imagínate ahora a los demás. Claro, claro. Pero a lo que iba es, ¿cómo puede ser que el ayuntamiento, a un señor que está pagando 150 metros religiosamente, le diga, no, es que usted, como está ocurriendo, es que se está pasando medio metro, es que el pico de esta mesa está afuera, es que usted está poniendo esta farola aquí y no puede estar. Es que esta estufa de estas que dan ahora en invierno calor, en este tipo de terrazas, es que no tiene por qué estar en este sitio. Pero por medio metro, por un metro, se le puede hacer eso a un negocio. Yo, a lo mejor estoy haciendo un proceso de intenciones, pero mi impresión es que hay una voluntad clara, aquí hay algo de entrar seleccionando. de atacar, hablando pronto y mal, a las terrazas pijas del centro de Madrid. Y no se va a otros distritos de la capital. Y esto es muy lamentable. Voy a terminar. Y hombre, que a usted, Jorge, que es propietario, que tiene un negocio y tiene tal, porque se ha pasado a medio metro, que una portavoz del ayuntamiento que está imputada por delitos le diga a usted no cumple con la ley, cuidado. Porque tiene memoria la cosa, lo de la señora maestra. Es que lo que hay que aguantar. A mí me parece que más allá de decir que hay una intencionalidad de los bares pijos del barrio de Salamanca o tal, yo creo que más allá de eso, lo que hay es una descoordinación, por lo que ha explicado muy bien el señor Llobet. Es una descoordinación que yo he visto a veces en expedientes como abogada y tú conoces muy bien. Una descoordinación total. Un funcionario te dice una cosa, otro te dice otra. Te dan luz verde por un lado y por otro lado te la quitan. O sea, un desastre. Pero una vez que se ha llegado a esa situación, yo paso por esa plaza todos los días. Efectivamente, antes comentaba que Ramsés tiene un trozo más ancho que por ejemplo Capuchino y el que está al otro lado, la del kiosco. Pues ha solicitado, ahora lo ha explicado muy bien el señor Llobet, ha solicitado su permiso y se lo han dado. Y claro, cuando llega el momento de quitarlo, en lugar de llegar allí, hacer tabla rasa sobre la marcha y decir cierro, tenían que haberle dicho le requiero a usted para que esos dos metros o metro y medio que usted, ha avanzado, lo retraiga, lo anule y luego hablamos. Pues mal hecho por el ayuntamiento, pero yo no creo que sea una intencionalidad por ser un barpijo, no. Pero vamos. Yo creo que habrá... Bueno, permíteme, vale, permíteme. Entonces yo ahora me permito un consejo, es decir, ahora ustedes lo han limpiado, pues ahora, y además han solicitado ya su licencia, pues a través de medios de comunicación, de las personas que le han llamado, ciudadanos, PSOE, yo misma, quien quiera que sea, es bueno que en esa plaza, además quedaba precioso y está muy bien. Es decir, que es una cosa que está muy bien que haya esas terrazas. Entonces entre todos conseguir que con la mayor celeridad vuelva a tener su autorización sin ese exceso, supuestamente exceso, porque como usted eso sería compatible si no hubiera inseguridad jurídica, que es lo que yo creo que tú describías de una manera mayor. Es decir, está muy bien abrir un expediente y decir, no cumple usted la ley. Bueno, pues dígame si reúno los 2,5 metros hasta la fachada, dígame si los transeúntes en el derecho natural de andar pueden pasar, dígame cuántos metros tengo, o sea, dígame usted el hecho objeto de la sanción. Pero con esa inseguridad jurídica, además, Cristina, sabes que hay muchas cerradas de licencia, sin licencia porque tarda siempre a andar. Más allá de la discusión jurídica, lo que hay es un hecho de decisión drástica. Que yo le pregunto por eso al alcalde que tenemos aquí. Vamos a ver, en tu pueblo que ha pasado con el alcalde lidiando con terrazas. Bueno, pues ya está. Y tú cierras así sin invertir. ¿Qué tiene que hacer a mi juicio un alcalde? Primero, objetivo prioritario y absoluto y más en la situación actual. Reactivación económica y generación de empleo. Por lo tanto, cuantas más terrazas haya, mejor. Mejor, claro. Por vía directa, activación económica y de empleo. Y segundo, por ingresos municipales como gestor económico municipal. Primer asunto. Segundo, todo esto con un orden, por supuesto, pero con un orden serio y milimétrico, con una ordenanza que establezca claramente y que dé, como decía Monse, seguridad jurídica al ayuntamiento, pero también a los dueños de los establecimientos. Mirad, hay municipios que en sus ordenanzas establecen que los límites de las terrazas se marcan con una chapita en el suelo y no pasa nada. Y es una chapita que establece el límite. ¿Qué solicita una ampliación? Pues la chapita va hasta los metros cuadrados que soliciten la ampliación, pero seguridad jurídica que permita trabajar a los hoteleros con seriedad, orden y tranquilidad. Pero y sentido común. Y sentido común, Isabel, por supuesto. ¿A quién le perjudica? ¿A quién le perjudica? De verdad, en serio, ¿a quién le perjudica que la terraza de Ramsés dé alegría, un lugar para tomar copas y cenar y tomar un piscolab y tal dé servicio a los montones de turistas que se sacan fotos ahí en la puerta de Alcalá, delante de la puerta de Alcalá? ¿A quién le perjudica? No le perjudica a nadie y lo único que ha hecho este cierre es convertirse en un acto ejemplarizante de persecución con un determinado tipo de perfil sociológico y político. en hablar y en escuchar que es lo que decías. No, no, no. En la caja de brujas que yo me imagino es un cierre ad hominem, en este caso ad terracem. Es un cierre ad terracem. Pero sí que coincide que el sentido común es enfocado a un tipo de... Le iba a preguntar porque me consta que hay algún propietario de alguna de más terrazas en esa zona justo que están quejándose del acoso o no sé cómo llamarlo por parte del Ayuntamiento de Madrid y que no son ustedes los únicos que les han puesto por ejemplo normas como no poder servir cafés antes de las 10 de la mañana. Ojalá fuera... Ojalá... ¿En serio? Ojalá fuéramos los únicos y así tuviéramos que solucionarlos nosotros solos. Pero lamentablemente son muchos, muchos compañeros no solamente en el distrito de Salamanca sino en más distritos que tienen este problema. Hay una ordenanza que en algunos aspectos está absurda como lo que estás comentando. Fijaros qué incongruencia. Te obligan a recoger toda la terraza y guardarla y almacenarla y tu negocio y no la puedes montar hasta las 10. Sin embargo si yo soy una cafetería tengo que abrir a las 8 de la mañana que la gente desayuna. ¿Qué hago con el mobiliario? La gente no puede pasar. Entonces monto la terraza porque resulta que tengo que montarla porque si no la gente no puede entrar. La gente quiere sentarse en la terraza. La gente se queja. Pone hojas de reclamaciones. ¿Por qué no me sirve usted si está la terraza montada? ¿Qué hago con la terraza? Hay razones. Hay un vacío jurídico. Por tema de limpieza o sea que puede haber razones que no todo es blanco-negro o sea hay ocasiones que según él Yo estoy contando casos concretos que están pasando a diario pero podría contar muchas más anécdotas. Nosotros llevamos desde la plaza de la independencia cerca de dos años presentando proyectos varios al ayuntamiento. Lo hacemos así todos juntos ¿os parece bien? Terraza así con este modelo con nuestra limitación para que sea una terraza emblemática urbanísticamente. Está fantástica. Dos años que no estamos pudiendo creo que por fin el ayuntamiento ahora Vuelve usted mañana. Creo que por fin el ayuntamiento ahora con las comisiones de patrimonio va a sentarse con nosotros y va a escuchar planteamientos para poder trabajar en conjunto. No se puede presentar proyectos cuando ya son un hecho. Esto es la terraza y háganla usted así. No, pero es que no ha pensado usted que la entrada y la delimitación necesitamos diálogo. Yo creo que si ponemos de nuestra parte todos podremos conseguir que Madrid tenga una... ¿Usted confía en abrirlas? ¿En reabrir? Yo confío porque tengo muchos puntos ¿Ha intentado hablar con la alcaldesa? Porque esto lo decide la alcaldesa me imagino con el concejal de Turro pero alguien tendrá que llegar hasta la cabeza de este equipo. Yo confío en abrir lo antes posible porque no he prescindido de ninguno de mis compañeros estoy manteniendo toda la plantilla y confío que adaptándome a lo que me está transmitiendo el ayuntamiento podamos reabrir inmediatamente. Yo le sugiero a los trabajadores de Ransés que como el ayuntamiento está... Es que además el ayuntamiento está al ladito. Al ladito. Que vayan con esas pancartas y se pongan ahí en la puerta y reciban a la señora Carmena todas las mañanas un día más que me puedo que mi mujer y mis hijos a lo mejor no tienen ni para llegar a fin de mes gracias a usted señora Carmena usted que va de fin de progre solidaria y generosa donde las haya confío que no lleguemos a ese punto Bueno pues ese es un punto que a lo mejor le sugerimos a sus trabajadores que lo pongan en marcha desgraciadamente esto funciona El empresario es mucho más sensato que nosotros que nos pondríamos con la pancarta No pero sé lo que pasa porque cuando se desafía el sentido común te obligan a llegar a situaciones Y además nos han hecho la pascua porque nos gusta mucho Ramsés hombre Así que bueno pues nada yo no he tenido el gusto de conocer nunca te has tomado un tinto ni que Ramsés pero me parece que tal y como se ha actuado esto es denunciable desde el punto de vista de... Nosotros no queremos entrar ningún restaurador en conflictos Realmente solo queremos que nos dejen trabajar y que haya un proceso un proceso normal de funcionamiento Jorge, muchísimas gracias y suerte Gracias Por usted pero sobre todo por sus trabajadores esas 140 tantos familias que dependen de sus negocios Y por el empresario también También por el empresario Por usted pero también en este caso por sus trabajadores porque él sigue con el restaurante pero algunos de estos a lo mejor se tienen que marchar Si uno reabre evidentemente se caderen en la calle Eso es inevitable Hablando de más cosas de la señora Luego vamos a ir a Zaragoza para hablar de la última del señor Santisteve el alcalde de Zaragoza Pero antes Hoy Esperanzaguir revisitaba la escuela de Taurina de Madrid donde se han formado muchos chavales donde hay gente como decía José Lito José Lito es un diestro magnífico uno de los grandes maestros que nos ha regalado la taurumaquia en España ya retirado que decía yo gracias a la escuela de Taurina de Madrid me hice hombre me hice hombre en positivo ser buena persona persona solidaria como le gusta a la señora Carmena persona sensible con los problemas de los demás para ayudar por supuesto que sí y no irme por el camino de la droga que me hubiera ido probablemente por ese camino por esos derroteros y por la delincuencia dado que mi infancia era muy difícil y complicada me metí en la escuela de Taurina de Madrid y me formé como hombre y como maestro o como diestro en este caso como torero Hoy Esperanzaguirra he estado con él y con otros toreros pero también con los chavales de la escuela de Taurina a la que la señora Carmena le ha retirado una subvención miserable 60.000 euros ¿qué representan 60.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid? hombre si ese es el bote de las gominolas para comprar gominolas en subvenciones culturales el Ayuntamiento de Madrid se gasta más de un millón de euros bastante más de un millón de euros en subvenciones culturales 60.000 parece ser y todo porque alguno porque no le gustaban todos exactamente no le gustaban todos y ya está como decía la señora la señora Kiriceka aquí no se está maltratando a ningún animal que aquí no están los chavales entrenando con la carretilla con la carretilla el carretón si además en esa zona se van a gastar precisamente porque ya estaban presupuestados 800.000 euros en remodelarla es sectarismo puro es como de rastro y encima una utilidad alternativa que dice que le va a dar a la plaza de toros ¿qué va a hacer en una plaza de toros? en una plaza de toros se torea o piensa plantar tomates rastrillar y tal bueno vamos mirad este reportaje pues es buena idea supuestamente gobernando es buena idea Cristina llevan 100 días aparentemente digo aparentemente porque no sé su gobierno es descritible la gestión es descritible y todo lo que han hecho que más ruido ha provocado ha sido polémico contravento prohibiciones supresiones es una pena determinados temas y este concretamente me parece lamentable que por 60.000 euros le quiten la escuela taurina a unos chavales que están aprendiendo es que me parece un disparate que no viene a cuento y eso sí que lo entiendo como sectarismo sectarismo puro yo no soy taurino pues todos los que sean taurinos a la calle pues eso no puede ser hay que respetar que unos son taurinos otros no y ya está y es una tradición en España el toreo el arte del toreo por Dios es que parece increíble esa es la absoluta falta de tolerancia de la izquierda radical de la izquierda sectaria si a mí no me gusta si yo considero que la tauromaquia es algo que no es ético me lo cargo y no tienen subvención ahora eso sí como a un gobierno de derecha o de centro derecha se le ocurra quitar la subvención a algo suyo arde Troya entonces los fascistas los ultras los no sé qué es una escuela taurina con mucha tradición con mucha solera que ha formado a mucha gente de origen muy humilde en una ciudad muy taurina porque todas las mentes allí está llena donde hay mucha gente de todos los colores políticos de todos los colores sociales de todos cuida usted que a usted no le gustan los toros pues no vaya y ya está pero déjelo ser paz despropiese despropiese es igual pues lo mismo nadie lo crea es que yo diría que hay dos partes hay una parte que es lo que está haciendo en España en términos general en la extrema izquierda en algunos casos con apoyo del partido socialista que es lo que se ha puesto de moda declarar provincias de España o comunidades autónomas libres de corridas de toros lo han hecho hace dos días en Pontevedra lo van a hacer en Baleares y dicen Pontevedra provincia libre de corridas de toros que es un acto político y en este caso antiespañol y el partido socialista en algunos casos está colaborando y luego hay otra historia y es que cuando uno y es el caso de muchos de los dirigentes de Podemos se arrogan la verdad suprema y se convierten en los policías del pensamiento único ellos dentro del catálogo de tradiciones que hay en España deciden cuáles son las tradiciones respetables y cuáles no cuáles son las tradiciones que si se pueden adaptar a los tiempos y al siglo XXI y cuáles son las tradiciones con las que hay que acabar y esta en concreto la tradición de los toros es una tradición con la que hay que acabar yo creo que como no hay mal que por bien no venga en este caso de momento la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina de Fuentes que además es muy taurina tanto por lo menos como Esperanza Aguirre ya ha dicho pues si se trata de estos chicos y de 8 o 9 millones de las antiguas pesetas pues la Comunidad de Madrid hará legislativamente lo que tenga que hacer para que la escuela taurina que era municipal y también de la comunidad pueda ser yo creo que en Madrid los toros tienen declaración de bien cultural es increíble yo que no tengo una posición a favor de la prohibición para los toros ni mucho menos o sea que no estaría entre esos del partido que dice lo que sí que me preocupa es la discrecionalidad en el hecho de otorgar subvenciones de una forma o de otra la que ha habido hasta ahora y la que hay hoy ahora bien ahora bien se puede solucionar nosotros en el pleno municipal nuestro precisamente el viernes pasado aprobamos un baremo absolutamente objetivo de criterios de asignación de subvenciones ponderando y los criterios son número de participantes vamos a ver cuánto interesa en la escuela taurina si hay 2.000 chicos apuntados evidentemente tendrá interés para la ciudad y otra serie de parámetros perfectamente objetivos que nos permitan sin un criterio político ni de hacernos dueños de la verdad moral asignar las subvenciones culturales deportivas educativas en función de los criterios y eso es muy sencillo yo voy a salir que no hay nadie que no hay nadie eso es verdad yo disclico de la opinión de mis compañeros de forma general vamos a ver la ley de subvenciones de administraciones públicas dice que las subvenciones se dan con la regla a criterios sociales entonces lo que yo critico es el ingente número de subvenciones de la unión europea de las comunidades autónomas de los consistorios de las diputaciones y del estado a la tauromaquia esa es mi opinión como monse suave con independencia de si el toro sufre no voy a entrar es que no voy a entrar en ese tema que ha pasado con carmena las formas obviamente las formas como siempre como siempre porque esta mujer aplica su criterio que por cierto yo no conozco la política de subvenciones del ayuntamiento de maría tampoco se ha preocupado ella de explicárnosla o sea porque si esos 60.000 van a sus ocupas a sus amiguitos o a los sectores que le han votado pues obviamente me tendréis aquí la semana que viene criticando donde ha ido ese ahorro en segundo lugar el Juli alumno por cierto de esta escuela el 26 de mayo dijo que los taurinos no pedían subvenciones que lo que pedían era ejercer libremente su profesión que yo creo que sí que es una profesión porque está además regulada por el reglamento especial de profesiones y de profesionales taurinos y que no se politizara con la con la tauromaquia por lo tanto las formas y politizar con la tauromaquia es una crítica pero ojo el debate para mí está en la mesa si realmente la tauromaquia necesita esas subvenciones para lo que reporta en IVA para lo que reporta de trabajo para lo que reporta en el PIB ¿y el cine? igual igual y el tenis y el tenis con el torneo de la caja vamos a ver el ayuntamiento de Madrid subvenciona y desde mi punto de vista muy bien subvencionado teatro alternativo por ejemplo en pequeñas salas subvenciona música en vivo en pequeñas salas para fomentar ¿por qué no vas a subvencionar una escuela de tauromaquia? es que la cultura o tú proscribes directamente de la cultura española cualquier subvención a la cultura que oye a lo mejor hay que planteárselo pero entonces las quitas todas el cine todas el teatro la música las quitas todas o las mantienes todas pero discriminan en función de que a ti te gusten o no te gusten los toros pero eso es otra cosa eso es la política de subvenciones que utiliza el consistorio que insisto ese es el debate pero no si la tauromaquia es que vamos a ver que vamos a ir a Zaragoza enseguida por favor venga dos datos dos datos muy breves si es una cuestión de dinero si es una cuestión de dinero hay un porcentaje muy alto de actividades culturales en este país que están subvencionadas y que son deficitarias en el caso de la tauromaquia esto está estudiadísimo la economía del toro más o menos de cada euro público que va al mundo del toro el mundo del toro devuelve 8 euros a la sociedad esto como está estudiadísimo pues ahí dejo el dato y luego y luego una anécdota simplemente hoy cuando he ido a este acto esperanza guirre etcétera pues es que querían utilizar una sala de la escuela taurina y es que hasta la alcaldesa se lo ha prohibido porque es que parece ser que tenían que tener unos permisos previos etcétera es decir el grado de sectarismo llega a unos extremos que desde mi punto de vista son innecesarios ¿cómo está el barómetro? a barrer las calles por no saber el teléfono bien bueno a medida que pasa el programa cada vez son más las personas que dan sus opiniones un 57% son las que están a favor que han llamado a nuestro número de teléfono y un 43% que no están a favor mucha gente son las que escriben a través de nuestra red social arroba el cascabel 13 tv vamos a leer algunos Antonio a ver Marilo dice Carmina me mata de risa se debería de contratar ella misma de cómica de monólogos con una escoba en la mano otra José María a los jóvenes los tiene que educar sus padres y sus profesores los alcaldes a gobernar y por último José Antonio el ayuntamiento ¿para qué está? ¿sólo para cobrar impuestos y poner multas? pues está para ayudar a los ciudadanos bueno enseguida vamos a leer más Antonio adelante muy bien gracias Andrea en Zaragoza está Eloy Suárez que es el portavoz del partido popular en el ayuntamiento de la capital aragonesa buenas noches Eloy buenas noches vamos a ver Eloy ¿qué ha pasado con el pabellón Príncipe Felipe? porque en su día el gobierno del señor Santisteve gobierno de Podemos decide suprimir el nombre borrarlo quitarlo para colocar el de un conocido entrenador local de baloncesto ustedes recurren la decisión ¿verdad? recurren esa decisión hay una juez que les da la razón y cautelarmente dice que no se suprima el nombre que no se borre pero esto no causa efecto y ayer definitivamente se borró bueno pues efectivamente el partido popular recurrió un acuerdo del alcalde de la ciudad de Zaragoza que adoptó quiero recordar en contra de dos acuerdos del pleno es decir había una mayoría que no quería ese cambio esto coincide en el momento que Ada Colón en Barcelona también quita el busto del rey es una estrategia de las ciudades podemitas y bien la interposición del recurso contencioso administrativo en el que pedíamos como medida cautelar la suspensión del borrado del pabellón Príncipe Felipe es comunicada al ayuntamiento a las tres de la tarde cuando prácticamente no se había borrado absolutamente nada el pabellón Príncipe Felipe se hace caso omiso a esa notificación y a las seis de la tarde habían borrado ya completamente el nombre del pabellón Príncipe Felipe es decir al final no se ha hecho caso al autorizado por la magistrada bueno entonces ha incurrido en desacato señor Suárez bueno pues lo tendrá que decir al final la justicia y en eso estamos ya para que le voy a engañar lo que le quiero contar es la excusa que ha dado el gobierno de la ciudad de Zaragoza que es surrealista ha dicho que es que el FAS sí que es verdad que empezó a recibir a las tres de la tarde la notificación que son de dos folios pero que tardó más de una hora en salir los dos folios imprimidos de la oficina que fuera en la ciudad de Zaragoza este es el gobierno que tenemos las excusas como pueden todos ustedes suponer son de lo más surrealista que hemos visto hasta ahora es la nueva política yo estaba escuchando ahora y bueno pues hay coincidencia Zaragoza se ha declarado la ciudad libre los circos que no tengan animales en fin prácticamente siguen ahí los toros como están los toros como están porque claro la feria del Pilar de Zaragoza tiene un peso específico notable en el calendario caurino pero como dependen de la diputación provincial y gobierna el partido socialista pues de momento da la sensación que los toros se van a librar si no seguro que también pues hubiéramos visto lo mismo que estamos viendo señor Suárez bueno y ahora a partir de ahora que la juez dice suspéndase de forma cautelar el borrado del nombre del pabellón estos se pasan por el arco del triunfo aparentemente esos funcionarios por orden de alguien del ayuntamiento la decisión de la juez en cuestión la juez ha recurrido ya o sea ha actuado ya tienen ustedes constancia de que ahora va a exigir que se reponga ese nombre al pabellón el lunes se va a celebrar lo que se llama en el mundo judicial una listilla para ver que sucede con esa suspensión cautelar que adoptó la magistrada y evidentemente el partido popular va a comparecer bueno lógicamente a través de su abogado y allí pues vamos a intentar que quienes han hecho oídos sordos a lo que es la resolución judicial pues evidentemente paguen si así lo estima procedente la juez yo creo que algo tan grave como no respetar la ley como ha sucedido en Zaragoza y ahora no respetar las decisiones judiciales hay que intentar poner coto porque evidentemente si no pues estamos ante un hecho gravísimo yo hoy había un pleno y decía que la diferencia entre un demócrata y alguien que no es demócrata es que los demócratas respetamos la ley y respetamos por supuesto las sentencias judiciales yo creo que nadie se había traído a tanto en este paisal los independentistas lógicamente en Cataluña que se hacen de su capa un sallo sobre las decisiones judiciales no las respetan no las acatan ya hay materia y currículum que acredita todo ello desde hace ya años pero desde el punto de vista administrativo yo no conozco ningún ayuntamiento de verdad que se haya haya sido capaz de en fin de ocurrir en desacato de una forma tan pues fíjese fíjese lo curioso que resulta que el alcalde es abogado con lo cual fíjese si sabe de lo que estamos hablando bueno y además de borrar el nombre del pabellón el alegre de combativos anti esteve se ha distinguido por hacer algo notable en la ciudad bueno intentó prohibirnos también acudiramos a los actos religiosos lo que al final lo que pasa que al final pues de momento lo paramos en un pleno no consiguió sacar el reglamento adelante pero yo prácticamente hay una estrategia en todas las ciudades gobernadas por este tipo de coaliciones ahora veía las terrazas de Madrid aquí se quiere subir los impuestos de forma muy importante a todos aquellos que tienen locales comerciales como si este país estuviera para ponerle problemas a quien crea empleo en definitiva yo creo que existe una estrategia común y sobre todo pues al final quejarse mucho aquí la culpa de todo la tiene Madrid no nos da dinero siempre el clásico de la izquierda el victimismo bueno a ver una pregunta le quiero hacer Merlos señor Suárez es verdad que además el borrado ha tenido un coste más o menos de 7000 y pico euros sí porque al final borrar el nombre ha costado 7000 y pico euros sí sí el borrado ha costado 7000 y pico euros exactamente yo también quería preguntarle que las irregularidades son varias es decir que nuestros oyentes señor Suárez sepan hasta el punto del incumplimiento de la ley por parte como usted bien ha dicho de un abogado es decir de 31 concejales solo 11 apoyaban esta medida los informes aportados en el expediente han sido antedatados es decir que incluso están falsificados no se presentó tampoco el informe del coste no se aportó tampoco la posibilidad de que la junta de que determinadas juntas de deporte opinaran es esto cierto o sea es una multitud de errores administrativos pues así es y fíjese además lo más curioso es que en el contrato que se firma para borrar las letras tenía una duración de un mes y han sido capaces de hacerlo en tres horas evidentemente no lo han hecho en la televisión como estaba estipulado el contrato sino al tenerse que dase tanta prisa o lógicamente lo que han hecho ha sido una auténtica chacuza aparte de todo eso Eloy Suárez gracias buenas noches ha sido un placer muchas gracias sabéis que en Puerto Real en Cádiz una concejal la concejal de Hacienda nada más y nada menos del ayuntamiento de Puerto Real Cádiz concejal de Podemos este ayuntamiento está gobernado por Podemos el alcalde Antonio Romero es el que se distinguió por dar un corte de mangas el otro día digo metafóricamente a la inauguración del puente de la constitución de 1812 el otro día en Cádiz que une precisamente su municipio con la capital gaditana a través de la bahía bueno pues este no fue no se le echó en falta pero en fin no quiso estar presente en la inauguración y su teniente perdón su concejal de Hacienda ha sido ahora mismo bueno pues está en el ojo de Huracán puesto que ha confirmado su procesamiento está procesada en un caso llamado EuroWorld se trata de una estafa a inmigrantes más de 5.000 inmigrantes a los que la empresa en la que trabajaba esta hoy concejal de Hacienda como administradora única les cobraba a esos pobres inmigrantes 464 euros por tramitarles visados y encontrarles trabajo algo que nunca ocurrió ni tramitaba el visado ni les encontraba trabajo la concejala que trabajaba como administradora única en esta compañía implicada va a mantener su puesto en el ayuntamiento de Puerto Real porque el alcalde puede emitar este que se indigna y que no va a la inauguración porque dice en fin que esto ha dicho que que bueno que hay que ver como evolucionan los acontecimientos y que sea la asamblea de la agrupación local de Podemos la que decida si debe cesar o no la concejala en cuestión de todos los delitos os cuento que la compañía esta EuroWorld que está siendo investigada desde tiempo empezó a investigarla Baltasar Garzón en el 2007 fíjate exigía para buscar trabajo a los inmigrantes un abono en una cuenta del Banco Popular pero ni el trabajo ni los permisos se materializaban y los afectados unos 5.000 no recibieron la devolución de su dinero EuroWorld afirmaba entonces que reclamaba el dinero a los trabajadores por los billetes de avión hospedaje traslados visados seguros y otros gastos no por tramitar el contrato o legalizar a la persona para su llegada a España al comienzo del caso se calculó que la estafa podía elevarse a casi dos millones y medio a estas pobres pero ella era administradora única administradora única luego la empresa era de ella y dice que ya no sabía nada está pagando multas desde entonces y en fin y apercibimiento y dice que no sabía nada hombre por favor de todos los presuntos delitos digamos que puede cometer un político y más un político que se dice progresista de izquierda solidario etcétera no se me ocurre ninguno más vil que ese es que estafar a inmigrantes indefensos a las personas más indefensas más desprotegidas claro es que si tuviera si tuviera el más mínimo sentido de la dignidad y de la decencia humana dimitiría a ella de su cargo y se iría a tumbuctú o sea se escondería se metería eso es algo que solo hacía la casta pero es muy interesante lo del alcalde el alcalde de Puerto Real que el otro día cuando le invitan a inaugurar el tema del puente y tal dice hombre por favor esto es una cosa indigna como se va a presentar el alcalde de Puerto Real en la inauguración de un puente que es un vil acto de campaña del PP por lo visto inaugurar un puente era un acto vil ahora robarle presuntamente dos millones y medio de euros a inmigrantes y que te pidan cuatro años de cárcel eso pues es una cosa discutible hay que debatirlo y tal eso es un tema leve ellos habían hecho bandera de que político imputado político a la calle sí debería ser lo mismo política imputada política a la calle eso no porque no vale los suyos siempre son buenos son buenos y benéficos qué raro que no hayan dicho la culpa de ti de la extrema derecha es la doble vara de medir pero vamos clarísimo es una vergüenza es que acaban de llegar y ya están haciendo esa doble vara de medir bueno llevaba muchos años está llevando un tiempo bueno sí no pero quiero decir que acaban de llegar a los a los a la gestión a la gestión y esa doble vara de medir la están aplicando vamos una cosa es increíble luego que no nos sorprenda que en Cataluña se estrellen que en las encuestas se estrellen es decir que el fenómeno Podemos que hace unos meses parecía que iba a ser la bomba ha pinchado como un suplice no y lo dicen todas las encuestas Podemos ha pinchado ha pinchado en Cataluña está pinchando en las encuestas es evidente que Podemos no va a ser el plumero porque se le está viendo el plumero eso es bueno que se le está viendo porque casos como este yo no las tengo todas conmigo son tremendos bueno vamos a conectar también con Barcelona porque quiero que Alberto Fernández Díaz que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona ha sido el que lo ha denunciado nos cuente una ocurrencia de la señora Colau en este caso alcaldesa de Barcelona que le va a costar unos cuantos millones a la ciudad condal y también se puede medir luego en términos de puestos de trabajo estamos hablando de la moratoria turística esto de paralizar todas las inversiones turísticas por parte de la señora Colau en Barcelona y que ha frenado muchas inversiones inversiones millonarias lógicamente que en algunos casos se evalúa en torno a los 300.000 empleos que podría haberse creado si todo esto no se paraliza y que ahora están en el aire lo que se ha dicho el Partido Popular de la ciudad de Barcelona es que la capital catalana pierde casi 200 millones de euros con la renuncia de transformar la torre Deutsche Bank en un hotel porque la señora Colau ha dicho eso no puede ser un hotel hagan ustedes apartamentos hagan otra cosa pero no hotel Alberto buenas noches Hola que tal buenas noches y ustedes calculan que se han podido perder 200 millones de euros aproximadamente en esta decisión de la alcaldesa Colau en efecto 195 millones de euros de inversión que estaba garantizada para convertir lo que eran las antiguas oficinas del Deutsche Bank en Barcelona en la confluencia de la diagonal con el Paso de Gracia se iban a convertir en un hotel de lujo y eso generaba pues esta inversión multimillonaria 400 puestos de trabajo un ingreso extraordinario de casi 10 millones de euros además para el ayuntamiento y asimismo dos entidades sociales arraigadas en un barrio en los Lluisus de Gracia y la fundación Pera Relats que atiende a personas mayores en el distrito de San Martín recibían respectivamente un millón y hasta 10 millones de euros también de compensación y además un antiguo taller que es como si fuera un templo romano que está en la calle Bailén que es un edificio singular en la ciudad de Barcelona que es de propiedad privada de esta fundación Pera Relats se cedía gratuitamente junto a sus jardines al ayuntamiento esta era la operación del Deutsche Bank que la señora Colau paralizó porque entendía que no cabía hacer hoteles de lujo en Barcelona pese a los beneficios que generaban y sabe lo que va a ocurrir que los inversores ya han dicho que vale muy bien no habrá hotel de lujo y lo que va a haber y ahí no se va a poner oponer la señora Colau va a haber pisos de lujo en la buena señora Colau se ha cargado una inversión puestos de trabajo compensaciones a entidades sociales y de barrio de Barcelona ingresos extraordinarios para las arcas municipales para prestar mejores políticas a los barceloneses y eso sí en vez de hotel de lujo habrá pisos de lujo queda todo muy encajado en el discurso progresista y podemita de la señora Colau y sus amigos venezolanos claro pero aquí hay un problema Alberto la señora Colau tiene la representación que tiene que casi caben dos taxis de la ciudad de Barcelona 11 concejales gobierna que caben en dos taxis está claro porque cuando decide decide por ejemplo esta moratoria turística no lo decide ella la decide a quienes también le apoyan que partidos están bendiciendo estas decisiones que evidentemente van en contra de los intereses de los ciudadanos de Barcelona y de y de sus puestos de trabajo de su economía etcétera etcétera pues como tú bien decías gobierna con solo 11 concejales de 41 la minoría más absoluta de la historia democrática de Barcelona nunca nadie había gobernado tan poco y no tanto sino todo porque lo gobiernan de forma totalitaria y cómo fue investida la señora Colau con el voto del partido socialista y de los independentistas de Esquerra Republicana cuando ni siquiera el voto socialista era necesario y es más esta misma mañana ha habido el pleno municipal que por cierto ha sido manda narices el primer pleno municipal desde las elecciones municipales el primer pleno ordinario madre mía que solo había cuatro hojas de orden del día es decir nada es decir lo que te confirma la parálisis municipal y la propuesta precisamente que yo he presentado en nombre del partido popular era echar en cara a la señora Colau su parálisis el desgobierno que existe en la ciudad de Barcelona y el esperpento de lo que representa su gestión con permanentes gesticulaciones como el escarnio a la corona con la retirada del busto al río Juan Carlos primero me ha faltado un voto para que esa reprobación de la señora Colau siga adelante y sabe por qué no hemos podido reprobar a la señora Colau hoy el pleno ayuntamiento de Barcelona porque el partido socialista no ha querido sumarse a la propuesta que ha hecho el partido popular a diferencia de otros grupos municipales que sí que lo han hecho vaya vaya ya sabemos a quién apoya al partido socialista evidentemente pero de otra forma en el caso por ejemplo de la moratoria la moratoria turística esta decisión la toma la alcaldesa con su equipo de gobierno o tiene que pasar por pleno la toma de la alcaldesa de gobierno ha intentado ser modulada desde la oposición con distintas intensidades una oposición mínima es decir levantar parcialmente la moratoria en el caso del partido socialista un levantamiento de esa moratoria absoluta por parte del partido popular pero da igual porque ni siquiera cuando toda la oposición nos pronunciamos de forma unánime para rechazar con matices desde máximos a mínimos las propuestas de la señora Colau ella conforme a su actitud totalitaria hace ignora absolutamente ese posicionamiento y ella evidentemente sigue a la suya claro que estamos hablando de más de 30 proyectos desde el punto de vista un político que tenían sus inversiones ya y eso era para todo señor Fernández soy Alfonso Merlos buenas noches esto es una medida de locos teniendo en cuenta que al final España es la tercera potencia turística del mundo por detrás de Estados Unidos y de Francia delante de China y Barcelona desde luego una de las grandes capitales turísticas de toda Europa pero la pregunta que le quiero formular es dado que Ada Colau está tomando decisiones para destruir mucho empleo en el turismo ¿está tomando alguna medida para crear empleo por otra parte y no nos estamos enterando o de qué va a vivir la gente en qué va a trabajar? No, no de ninguna manera de ninguna manera estas son las cuestiones que le he recriminado yo hoy en el pleno de la ciudad de Barcelona ella anunció un plan de choque donde informaba de que se constituirían destinando 50 millones de euros se constituirían se creerían de forma inmediata inminente 2.500 puestos de trabajo que evidentemente todavía seguimos sin verlos y ella opta por lo que es fácil y es irresponsable que es esta paralización de la actividad económica de la ciudad de Barcelona se ha convertido la señora Colau en un auténtico tapón de la economía y del empleo en Barcelona porque ya no solo es lo que paraliza sino es la inseguridad jurídica la insolvencia que traslada a todos aquellos inversores nacionales o internacionales que querían apostar por Barcelona y estamos hablando de lo que es la actividad económica vinculada al turismo que es el 14% del PIB de Barcelona y genera directamente 100.000 empleos en nuestra ciudad pero esto es extrapolable también a cualquier otro tipo de actividad económica donde es evidente que nadie va a arriesgar su capital o su patrimonio en una ciudad donde el ayuntamiento está dirigido por personas como la ciudad de Alacolao y esos gobiernos venezolanos que incluso hoy mismo han rechazado expresar su solidaridad con el alcalde de Caracas y la oposición venezolana tal y como habíamos planteado el Partido Popular ni eso han querido respaldar porque es evidente que se encuentran muy cómodos en estos discursos y en esas actitudes totalitarias Alberto sigo sin ver quien preside el ayuntamiento tras la prevaricación a mi juicio presunta de retirar la figura del rey Mira seguía sin la figura yo le he hecho esta misma semana un requerimiento y justo antes de empezar el pleno de ayuntamiento me ha contestado para evitar cualquier tipo de impugnación diciendo que ha sometido la consideración de la presencia de Augusto del Rey y ha dado cuenta que es un decreto que no es una ley y que eso tiene que regularse del reglamento municipal pero yo ya le anticipo que nosotros hemos trasladado me lo ha contestado esta vez o mañana minutos antes de empezar el pleno solamente para intentar condicionar modular o impedir cualquier tipo de acción que el Partido Popular íbamos a ver anunciado de forma fulminante en este pleno municipal pero le va a servir de poco porque yo el lunes voy a requerir a la delegación del gobierno que inicie las acciones que correspondan Alberto Fernández Díaz gracias buenas noches buenas noches precisamente la portada de la vanguardia tiene que ver con esto que nos contaba Alberto Fernández Díaz a la señora Colau con su lugarteniente pisarelo la bandera que puso énfasis por evitar que la bandera de España pudiera mostrarse en el ayuntamiento de Barcelona el día de la merced y habla de mensaje Colau diálogo es lo que le ha pedido la oposición pero dice el pie de foto de la vanguardia que Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña posibles aliados de la formación que ella dirige Barcelona Común en el futuro se mostraron sin embargo menos críticos que otros grupos con el equipo de gobierno de Barcelona o sea de la señora Colau la oposición en bloque recuerda a la alcaldesa que gobierna en minoría se lo han recordado pero hay gente siempre que oye está a favor de obra la CUP la primera y el PSOE vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida repasamos los periódicos y comentamos esos titulares portada del periódico ABC para los padres que empiezan a encontrar el consuelo después de 18 años de haber perdido de una forma violenta y terrible a su hija Eva la Guardia Civil dicen los padres de Eva Blanco es parte de nuestra familia ahí lo tienen ustedes los padres de Eva Blanco elogian la cercanía y el minucioso trabajo de la unidad de homicidios que ha resuelto el asesinato de su hija Eva les dieron una lana con muchos nudos durante 18 años han ido quitando esos nudos nudo tras nudo y hoy ha quedado deshecha pero yo le voy a preguntar a Monse y a Cristina las letradas de aquí del cascabel esta noche dos años habrían bastado para que este delito hubiera prescrito en España un delito de sangre terrible estamos hablando de una chica a los 20 años prescriben asesinada con 17 o 18 puñaladas previamente violada de una forma también terrible con detalles que en fin escabrosos que no vamos a dar aquí pero violada de una forma cruel también el sujeto que ahora ha sido detenido presunto asesino y violador por dos años no se ha librado de penar eso en España y os pregunto ¿por qué tienen que prescribir delitos de sangre de asesinato? bueno pues es algo cuando hay países donde oye usted el asesinato nunca prescribe porque las víctimas ya no resucitan pero siempre hay prescripción en otros países también no solo en España hay un derecho común en Estados Unidos no en Estados Unidos el asesino el asesino es hasta que lo detiene si lo detiene o sea nunca no prescrito la verdad es que menos mal que no había prescrito no, no hubiera sido tremendo tremendo se puede hacer una reforma para evitar esto porque en los casos de delitos de terrorismo sí en delitos de terrorismo un terrorista que haya asesinado no prescribe su crimen nunca pero no entiendo por qué este crimen que es tan execrable como el de un terrorismo la única solución es que haya una reforma legal pero quizás ahora que tenemos este caso y hemos visto que por dos años no ha prescrito pues la gente toma conciencia de ese problema pero no se ha tomado los hechos están cometidos en el año 1997 el código aplicable en ese momento era de 1995 y la prescripción del asesinato es de 20 años ¿hay algún tratado internacional sobre desapariciones forzosas delitos contra la humanidad donde Garzón digo sí el ex juez Garzón hizo mucho para entender que no estuvieran prescritas con fines partidistas es decir con el tema de lo de la guerra civil alegaba esa doctrina de que en caso de desaparición forzosa no estaban prescritos los delitos para intentar pedir aquellas aberraciones jurídicas como el certificado de función de Franco y de todas estas personas y no fue acogida ni siquiera tampoco con esas delitos quizás un caso como este sí que puede concienciar a la gente además aquí no se puede decir que estamos legislando en caliente 18 años nada más y nada menos a una menor de 16 18 años han pasado de que fue asesinada a una menor de 16 años entonces en 1997 tremendo pues facilita vamos desde aquí el aplauso a los miembros y fuerzas de la guardia civil que ha sido muy emotiva esta mañana yo la he estado viendo desde el despacho la rueda de prensa de Jorge del ministro de interior Fernández y de los padres que le han agradecido y de hecho ella ha tenido que salir porque le ha dado una se ha emocionado el mensaje al final que tiene que recibir el conjunto de la sociedad y desde luego los miles de padres y madres que tienen a personas desaparecidas que son miles en realidad pues es el mensaje de que aunque parezca que no la policía la guardia civil trabajan incansablemente a veces no se llega al asesino a veces no se llega a descubrir dónde está el cuerpo y qué se hizo con él pero no paran y además hay que tener en cuenta que en este caso la investigación avanza porque hay un avance científico un avance científico y hay una universidad que interviene los tiempos cambian y no se investigaba en el año 1997 evidentemente como se investiga en el año 2015 en cualquier caso yo creo que esta es una oportunidad magnífica para revisar precisamente la legislación en el sentido de hacer la reforma oportuna que impida que crímenes tan terribles como este de esta pobre criatura puedan ser despachados sin ninguna posibilidad de condenar al autor en el hipotético caso de que fuera descubierto localizado y detenido 20 años después de haberlo cometido pero el tío estaría contando lo que le quedaba claro estaba bailando ya estaba contando los días y felizmente la Guardia Civil lo ha detenido así que enhorabuena a la Guardia Civil y yo creo que también hay que ver en el sentido pues llevar el el aplauso y en este sentido también la solidaridad a los padres que por lo menos han encontrado consuelo en esta circunstancia para la pérdida de su hija ABC también destaca en su página dos de titulares que Standard & Poor's sube la nota esta agencia de calificación de riesgo a España pero teme que otro gobierno frene las reformas el final del verano deja 26.087 nuevos parados en las oficinas de empleo y Bruselas cree que nuestro país no cumplirá el objetivo de déficit en 2016 sin nuevos ajustes o sea que Bruselas ya está preparando está preparando ya la 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 suba bueno también cuenta la épica mira los que son más aficionados a los toros nos hablamos de que este joven torero que está despertando una enorme expectación e interés ahí donde donde actúa López Simón Alberto López Simón haya abierto la puerta grande de Madrid que ha aguantado además con una cornada le ha cortado dos orejas a sus toros hoy en una corrida que ha sido seguida con mucho interés también creo que es un diestro magnífico muy valiente y con una proyección formidable y además hay unos buenos carteles para la feria de otoño y en Madrid y mucha gente joven en la plaza de toros además mira que noticia más en fin más inquietante porque estas cosas a veces ocurren y fijaos cómo pueden pasarlo aquellos que se ven involucrados una joven de Málaga finge que fue violada y dejada por cuatro alumnos de su clase ya es la segunda vez que pasa fíjate estos pobres chavales los cuatro alumnos lo que habrán pasado y los padres el país lleva por todas la situación en Siria Hollande y Merkel piden a Putin que se limite a atacar al Estado Islámico en Siria los líderes europeos con apoyo de Estados Unidos intentan que Rusia cese los bombardeos contra la oposición a el Assad y en cuanto al futuro de Cataluña habla de que juntos por él sí juntos pero no revueltos asume parte del programa anticapitalista de la CUP o sea que ya están asumiendo cosas para ver si encuentran el apoyo a la investidura de Artur Mas el partido de extrema izquierda pretende revertir privatizaciones y eliminar recortes eso dice qué horror revertir fíjate tú inseguridad jurídica eso sí que es inseguridad o sea estos privatizaciones que se hayan hecho en los últimos años en Cataluña volverán a nacionalizar ahora llegan estos nostálgicos de la prehistoria comunista increíble estos dinosaurios y volverán a nacionalizar extrema comunista y dicen ahora venga vamos a volver a nacionalizar ahora como han cambiado en cinco días en cinco días el lunes los líderes de la CUP decían nosotros investir a un gobierno con Artur Mas le amen los labios no N O bueno pues están hablando están hablando y parece que no van a entender y acabarán pactando pero si la última locura es lo de hacer una copresidencia coral pues son 15 presidentes yo me pregunto qué dirán los burgueses los burgueses catalanes votantes tradicionales de convergencia que igual con la cosa del sentimiento nacionalista han votado a convergencia que cómo estarán ahora tirándose de los pelos y más que se van a tirar ya iba con Esquerra con Esquerra con Aligada bueno portada de la razón para ir concluyendo doña Leticia me gustan los niños pero por ahora ya no más ha parado ha frenado y el mundo que habla de rato que defraudó hasta lo que ingresó por conferencias dice el mundo y también comenta que Podemos apoya a una concejal acusada de estafar a más de 5.000 inmigrantes esto es lo que yo les invito a que lean mañana entre otras cosas a ver Andrea Tejada vamos a hacer nuestro barómetro para marcharnos venga si exactamente rápidamente te cuento que el 68% de los espectadores estaban a favor de la pregunta que hemos realizado en el programa de hoy de esta noche y un 32% en contra muy bien pues ahí lo dejamos gracias por la atención que nos han prestado adiós Juan Lobato gracias buenas noches Cristina Cristina Alberti Alfonso Merlo Federico que venimos gracias por cierto hemos despedido antes a Isabel Sebastián porque estaba ya estaba un poquito afectada esa tos muy puñetera que le estaba dando y hemos dicho lo mejor Isabel es que te retires cuanto antes y puedas empezar a tratar convenientemente con un cafelito caliente y a a ver si haga calor es lo más sano para combatir estos catarros de todavía otoño verano nos vamos a marchar dejándoles con la compañía de una buena película aquí en 13TV y el lunes nos reencontramos a partir de las 10 en el cascabel que pasen un buen fin de semana gracias y el lunes y el lunes Gracias por ver el video.